Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Quiero agradecer nuevamente a aquellos diputados que a lo largo de esta semana en distintas comisiones han estado en contacto con los ministros. Agradecerle puntualmente en este caso a cada uno de los diputados y diputadas miembros de la Comisión de Defensa. Agradecerle al presidente de la Comisión, al diputado Fernández y al vicepresidente de la Comisión, al diputado Martínez, por la buena voluntad y por la vocación de trabajo de estas horas para reunir la Comisión y dialogar con el ministro Agustín Rossi respecto de la tarea que lleva adelante el Ministerio de Defensa en el marco de la pandemia COVID-19 que vive la Argentina y la gran mayoría del mundo. Y agradecerles a todas las fuerzas políticas, tal como nos pide el presidente que lo hagamos en cada momento, la buena voluntad, el acompañamiento, la responsabilidad con la que están trabajando en este momento tan difícil de la Argentina y del mundo. Y no quiero dar la apertura sin previamente agradecerle a un ex compañero de muchos de nosotros, que hoy es ministro, que ha puesto a disposición de esta comisión no solamente su persona y su voluntad de contarnos el trabajo que está haciendo, sino también su equipo. Si ustedes miran la pantalla tenemos a todo el equipo y a todo el gabinete del Ministerio de Defensa en una mesa listo para responder y tenemos a todos los jefes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas en otra mesa, en otra sala de situación, también dispuestos a acompañar y a resolver y a responder las inquietudes de los diputados. Y creo que esto tiene que ver también con el respeto y con la responsabilidad con la que el ministro Rossi toma este tema. Habiendo sido diputado, entendiendo la importancia del Parlamento, no quiero dejar de agradecerte Agustín, porque más allá de haber sido un gran diputado, sé que hoy sos un excelente ministro, valoro mucho el trabajo que las Fuerzas Armadas están haciendo en varios distritos. Se conoce por ahí lo de la matanza, pero en San Vicente, en Quilmes, que están haciendo a la par de muchos intendentes y de gente que lo necesita. Y creo que es muy bueno y muy importante que hoy tengas la oportunidad de contarle todo el desarrollo y despliegue logístico que las Fuerzas Armadas están haciendo, mostrando además de esta manera, mostrándole a los argentinos de esta manera el valor y la importancia estratégica que para este tipo de batallas como son las pandemias, tiene cada una de nuestras Fuerzas Armadas y la importancia que tiene tener Fuerzas Armadas a las que cuidemos, capacitemos, equipemos pero también respetemos. Y sé que ese trabajo lo encarás con el apoyo del presidente de una manera ejemplar y de una manera metódica y de una manera de mucha contracción al trabajo, lo valoro mucho, sé del esfuerzo que haces. Así que Agustín, un enorme, enorme agradecimiento por estar acá, por estar con los que eran tus compañeros diputados, contándole a ellos y a través de ellos a la mayoría de los argentinos el esfuerzo que estamos intentando hacer en esta pandemia. Así que, dicho esto, tiene la palabra el presidente de la comisión, el diputado Fernández, para arrancar, seguramente le dará la palabra al diputado Martínez para acompañar en la gestión de la comisión y después Agustín, estamos para escucharte. En primer lugar, permítame, presidente, agradecerle la posibilidad de funcionamiento de la Comisión de Defensa Nacional de esta Cámara. Me parece absolutamente central, celebro la posibilidad que tenemos de reunirnos porque a través de esta metodología no solamente podemos demostrar a un Parlamento que está atento al problema que estamos atravesando, sino que podemos informar a la gente a través del otro agradecimiento que quiero hacer, que es a Agustín Rossi, nuestro ministro de Defensa, quien ha sido compañero nuestro en la Cámara, trabajando como diputado, a quien le agradezco profundamente la posibilidad que tenemos de intercambiar y dialogar. No quiero dejar de hacerlo y me parece que represento a la totalidad de la comisión y lo que esta comisión a través de los diputados representa es el agradecimiento al personal de las Fuerzas Armadas por la inmensa tarea que están llevando adelante a lo largo y a lo ancho de todo el país. No es solamente Gran Buenos Aires lo que sabemos del esfuerzo que se está haciendo en toda la geografía del país por parte del personal de las Fuerzas Armadas en la primera línea de esta pelea que estamos dando juntos todos los argentinos frente a este flagelo que nos aqueja hoy. Quiero decir también que la política de defensa nacional es uno de los pilares básicos de cualquier Estado, obviamente también de la Argentina. Para que sea uno de esos pilares básicos requiere la construcción de consensos democráticos que permitan transformar esa política de defensa en una verdadera política de Estado. Esta comisión que tengo el honor de presidir está para eso, para construir los consensos necesarios que nos permitan definir en conjunto una verdadera política de Estado. Y para no alargar mi intervención, pero sí plantearle dos o tres inquietudes al ministro que seguramente las va a desarrollar a lo largo de su exposición, quiero decirle que me gustaría conocer si existe algún plan de contingencia preparado por el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, si se ha evaluado y previsto los riesgos personales, operacionales y patrimoniales que están en juego en esta fenomenal operación logística que se está llevando a cabo y si está previsto también como una preocupación central en defensa de aquellos que nos defienden, de los equipos de protección personal para proveer a todo el personal de las Fuerzas Armadas que están llevando adelante esta tarea. En este sentido, me parece que está previsto que el vicepresidente de la comisión cierre las intervenciones, así que me parece que le podríamos dar perfectamente la palabra al señor ministro Agustín Rossi a los efectos de que comience su informe. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes al presidente de la Cámara de Diputados, compañero y amigo Sergio Massa, y un abrazo y un saludo al presidente de la comisión, al vicepresidente y al resto de los integrantes de la comisión. Bueno, saben todos ustedes lo que valoro esta posibilidad y lo que valoro el trabajo legislativo. He pasado muchos años en esa Cámara de Diputados y soy un defensor de la tarea que realizan los cuerpos legislativos en la Argentina y especialmente la Cámara de Diputados, que es el lugar en donde transité varios años de los últimos 15. Los otros los transité acá, en el Ministerio de Defensa, así que también guardo por este lugar que me toca estar por segunda vez muchísimo afecto. Quiero destacar esto que decía el presidente de la comisión, el presidente de la Cámara, sobre la presencia en esta reunión informativa, por un lado, del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Paleo, y de los tres jefes del Estado Mayor de cada una de las fuerzas, el general Cejas del Ejército Argentino, el almirante guardia de la Armada Argentina, y el almiradier Isaac de la Fuerza Aérea Argentina, como también del resto del equipo que me está acompañando en este ministerio, Sergio Rossi, que es secretario de Estrategia y Asuntos Militares, Daniela Castro, una conocida también de la Cámara, que es secretaria de Ciencia, Tecnología y Producción para la Defensa, la licenciada Ana Clara Alberdi, que es la unidad ministro o jefatura de gabinete, o jefatura de gabinete, la licenciada Lucía Kersul, que es la subsecretaria de Logística para la Defensa, el licenciado Garay de Candio, que es el subsecretario de Coordinación Administrativa, y Inés Barbosa, no es Barbosa, pero bueno, Inés, que es quien nos representa como secretaria de Coordinación Militar para la Emergencia. Yo preparé una exposición que va a ser, en estos términos, en primer lugar, transmitirle el marco jurídico en el cual se está llevando adelante todo el despliegue de las Fuerzas Armadas, comentarles las disposiciones que he tomado en el marco de la jurisdicción del Ministerio de Defensa, que fortalecen ese marco jurídico, hablar un poco de lo que me planteaba el Presidente de la Cámara, que era el despliegue, y también el Presidente de la Comisión, el despliegue que hemos hecho a lo largo y ancho de toda la Argentina, con la capacidad logística que tienen las Fuerzas Armadas, y algunas cuestiones más específicas, como comentarle las distintas operaciones aéreas, lo que están haciendo las distintas fábricas, en cuanto a los niveles de producción, toda una gran estrategia que hemos montado alrededor del dispositivo de sanidad militar, y algunas otras cuestiones que pueden ser de interés para los diputados, como el diálogo que tuve ayer telefónicamente con los ministros de Defensa de los países limítrofes de la Argentina. Empiezo por el marco jurídico. La Ley 27.8.27 creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, y estableció que el Ministerio de Defensa forma parte, a través de su organismo dependiente, del Consejo Nacional para la Gestión Integral de Riesgo y la Protección Civil. Esa es la ley que permite que la jurisdicción del Ministerio de Defensa participe activamente en todo lo que significa esta situación de riesgo que vive la Argentina, y a través de todas las acciones que hacemos en base a la protección de la sociedad y a la protección civil. La otra ley, que es una ley normativa, que nos incluye, que da marco jurídico a todas las tareas que venimos realizando, es la Ley 24.948, que es la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas, que en su artículo sexto habla de las funciones del instrumento militar, entre ellas las operaciones en apoyo a la seguridad y operaciones en apoyo a la comunidad nacional o de países amigos, las que constituyen misiones secundarias al instrumento militar. Y la tercera ley es la Ley de Seguridad Interior, que es la que habla del apoyo logístico que pueden realizar las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad. Con esto lo que quiero fundamentalmente decir es que la totalidad de las tareas que realizan hoy las Fuerzas Armadas están encriptas dentro del sistema jurídico ilegal preexistente a la declaración de la emergencia por la pandemia. No hubo que hacer ninguna modificación, no hubo que hacer ninguna cuestión específica para el accionar de las Fuerzas Armadas, porque la realidad es que estos instrumentos legales ya es preexistente y nos permiten desarrollar toda la tarea que venimos realizando. Junto con esto, nosotros desde el Ministerio de Defensas tomamos una serie de decisiones que las dejamos plasmadas en resoluciones que fueron complementando todo lo que necesitábamos como para desarrollar jurídicamente o darle andamiaje jurídico a nuestra participación dentro del marco de la pandemia. Toda la documentación que está acá está a disposición del Presidente de la Comisión para cuando el Presidente de la Comisión así lo requiera. Voy a hacer algunas referencias puntuales, algunas de ellas porque me parecen que son claramente elutrativas. La primera resolución que nosotros tomamos en el marco de la pandemia o alrededor del COVID-19 fue el 5 de febrero de este año, y el 5 de febrero de este año nosotros sacamos una resolución de medidas sanitarias para las bases antárticas argentinas. Pongo en contexto esto, el 5 de febrero de este año todavía el COVID estaba solamente declarado en China, no se había trasladado a otros lugares de Europa y estaba a un mes de que aparezca el primer caso en la Argentina. En ese momento la situación que se nos presentó fue una situación en donde las dos bases antárticas, Carlini y Marambio, nos informaron que había previsto desembarco en la zona de esas bases antárticas de ciudadanos de origen chino, algunos que estaban haciendo turismo, otros que decían ser parte de grupos científicos chinos. En Antártida, en el verano, se da muchísimo esta situación. Así que en ese momento nosotros tomamos una decisión que marcó una serie de restricciones en cuanto al contacto con los ciudadanos de origen chino, y por el otro lado aplicamos por primera vez el protocolo de protección personal para el conjunto de la Fuerza de Seguridad, protocolo que hoy lo aplica la totalidad de los argentinos. Pero destaco esto porque el primer caso que nosotros tuvimos declarado de infectados en la Argentina fue casi un mes después. En los primeros días de marzo, recién se declaraba el primer caso, y me parece que vale la pena tener en cuenta esa situación. Desde ese momento, la jurisdicción en su conjunto empezó a trabajar alrededor de la problemática del COVID. El 12 de marzo, creamos un comité de gestión de riesgos sanitarios, que estaba fundamentalmente a determinar cómo actuaban las áreas de sanidad militar dentro del Ministerio de Defensa. El 13 de marzo, creamos el Comité de Emergencias de Defensa. Estos comités, que son el andamaje jurídico que sustentan una cantidad de operaciones, funcionan en forma conjunta todos los días a las 9 de la mañana en este mismo lugar que es el Salón Belgrano del Ministerio de Defensa, salvo algún domingo. Nos reunimos, donde participan los cuatro jefes de las fuerzas, el comandante operacional, que es el general Deymundo Escobal, más parte del equipo del Ministerio de Defensa, en donde analizamos las cosas que venimos haciendo, las cosas que tenemos para hacer, y tomamos todas las decisiones que tenemos que tomar alrededor de que la administración siga avanzando en todas las decisiones que son necesarias para afrontar de la mejor manera todos los desafíos que nos plantea el COVID. El último instrumento jurídico, lo acabo de firmar antes de empezar este encuentro, esta reunión informativa con la Comisión de Defensa, que es que decidimos crear la Comisión de Seguimiento de Donaciones, Contrataciones y Adquisiciones por Emergencias del COVID-19. La realidad es que lo veníamos pensando desde la semana pasada. Esta comisión es una comisión que va a estar coordinada por la Dirección de Control y Seguimiento de Gestión, que es un área que depende de la unidad ministro, de la Jefatura de Gabinete. Van a participar las dos áreas que compran en el Ministerio, que son la Subsecretaría de Coordinación Administrativa y la Subsecretaría de Planeamiento Operativo y Servicio Logístico para la Defensa, y también la Dirección de Transparencia Institucional. ¿Cuál es el objetivo de esta comisión? Es emitir una cantidad de recomendaciones que sean fundamentalmente utilizadas o de normas de buen comportamiento o de miradas que tengamos sobre la gestión de las compras, las contrataciones o las donaciones en el área, en todo lo que respecta al COVID-19. No viene a suplantar ninguna de las normas administrativas existentes, ni la ley de administración financiera, ni el procedimiento simplificado que tenemos para las compras que tengan que ver con COVID-19, sino que lo que viene es a tener una mirada mucho más precisa, precisa, mucho más certera, de mucho mayor control en sí mismo de todas las áreas que intervienen en las compras que tiene que llevar adelante el Ministerio de Defensa. No se olviden ustedes que además del Ministerio de en sí mismo están las jefaturas de cada una de las fuerzas, que también tienen su propio procedimiento de compras, tenemos los tres servicios, el Instituto Geográfico Nacional, el Servicio Meteorológico Nacional y el Servicio de Biografía Naval, y tenemos las empresas que son Tandanor, que están también Fabricaciones Militares, que están también FADEA, así que todas las recomendaciones que surjan de esa comisión nos van a permitir tratar de transparentar y mejorar todo lo que significa la gestión de compras en el marco del COVID-19. Hay otras resoluciones de menor impacto, de menor orden, pero para sintetizar esta primera parte, el accionar y el despliegue de las Fuerzas Armadas está regulado por la ley de reestructuración del personal militar, por la ley de seguridad interior y también por la ley de defensa nacional, y se inscriben allí la totalidad de las acciones que están llevando adelante las Fuerzas Armadas en esta etapa. Además, le hemos complementado con una cantidad de normas de menor jerarquía, que son normas de resolución del Ministerio de Defensa, que van en el sentido de ir generando los instrumentos jurídicos que nos permiten accionar y llevar adelante todas las acciones que el presidente nos indicó que teníamos que hacer. En esto también quiero hacer un punto seguido. El presidente de la Nación, desde el primer día que se puso al frente del tema de la pandemia, claramente me indicó a mí que ponga todo lo que significa las capacidades que tenga el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas en particular, en disposición para ayudar a que la performante del Estado en su conjunto sea lo mejor posible ante el accionar de esta pandemia. Bueno, paso al segundo o tercer ítem que tenía previsto, que era hablar un poco sobre lo que significa el despliegue que tienen las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho de toda la Argentina. Saben ustedes que quizás no haya otra agencia logística que tenga la capacidad que tienen las Fuerzas Armadas Argentinas de desarrollo territorial a lo largo y ancho de todo el país. En ese marco nosotros dividimos el país en 14 comandos conjuntos de emergencia, comandos conjuntos dependiendo del comando operacional. La ley de defensa dice claramente que al momento de desplegar, al momento de operacionar las Fuerzas Armadas, el despliegue y la operación de las Fuerzas Armadas es conjunto. Es decir, el Estado Mayor Conjunto es el que lleva adelante la operación de despliegue. Para eso el Estado Mayor Conjunto tiene un comandante operacional que es el que lo organiza y que tiene al frente todo ese despliegue. Las Fuerzas, los jefes de cada una de las Fuerzas, tienen la misión del alistamiento, de la formación, del encuadramiento de la totalidad de la operación militar, pero el despliegue es un despliegue conjunto que se hace en todo el país. Dividimos en 14 regiones de emergencia. La primera región de emergencia es el AMBA, es decir, Ciudad de Buenos Aires y con Urbano. Esto también responde a una lógica que tiene que ver con cuando tomamos esta decisión. Todavía hoy sigue siendo así, casi el 60-70% de los casos infectados está con Urbano y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires la dividimos en dos provincias, en dos comandos, Comando Sur y Comando Norte. Después Santa Fe y Entre Ríos están agrupadas en una sola, Corrientes y Misiones en otra, Chaco y Formosa en otra. En el norte Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja también en un solo comando de emergencia. Córdoba y Santiago del Estero también en un solo comando. Juyo, Mendoza, San Juan y San Luis también en un solo comando. Neuquén y Río Negro en otro comando. La Pampa funciona sola, Cubús sola, Santa Cruz sola y Tierra del Fuego también sola. Eso nos ha permitido, digo, la lógica de la división también contempla la disponibilidad de medios que tienen las Fuerzas Armadas, digamos, ¿no? Obviamente que uno tiene capacidad de llevar adelante una mayor cantidad de operaciones y de desarrollo cuando tiene una mayor cantidad de concentración de medios y de personal militar y en otros lugares en donde tenemos menos medios se nos resulta un poco más difícil desde hace años que hay algunas provincias, por ejemplo la provincia de Catamarca, que no tiene ninguna unidad militar dentro de su circuito provincial, digamos, ¿no? Desde allí empezamos a hacer todas las tareas que, como dije, estaban encuadradas en las que decía anteriormente. Hago un repaso numérico. Para nosotros tareas es una tarea que se realiza en un determinado lugar un determinado día. Y después doy el número de cantidad de personal, de la cantidad de personal involucrado en esa tarea. En el AMBA, desde que empezó, entre el 19 del 3 y el 7 de abril, hicimos 32 intervenciones con un involucramiento de 833 personas, fundamentalmente en lo que significa distribución de alimentos. Quizás esto, como decía el presidente de la comisión, es de lo que ha tenido mayor visibilidad. Ahí estamos en La Matanza, en Quilmes. Estamos también haciendo tareas en San Martín, en Carcova, y estamos empezando a trabajar también en Moreno. Allí es... las tareas son distintas, en los distintos lugares. En Quilmes hay un centro de distribución, de un centro operativo que funciona en el Estadio Centenario de Quilmes. Allí las Fuerzas Armadas, lo que hace el personal militar es recibir la comida, las ponen en esas cocinas de campaña que todos ustedes conocen, con esa cocina de campaña van al lugar que determina la intendencia, en el lugar que determina la intendencia, se reparte la comida a los vecinos, que también el Ministerio de Desarrollo Social, los intendentes de cada uno de los lugares, nos van indicando que es lo que tenemos que hacer. Una aclaración que a esta altura se la paso por alto, pero que parece importante, me parece importante decir, el personal militar va desarmado, no va portando armas en todo lo que significan estas tareas que se están llevando adelante, y de hecho siempre hay una custodia de seguridad, a veces dada por las Fuerzas de Seguridad Nacionales, a veces dada por las Fuerzas de Seguridad Provinciales. En La Matanza el sistema es distinto, en La Matanza elaboramos en distintos puntos la comida y la distribuimos, y en Rosario, por ejemplo, y en Santa Fe, lo que se hace es repartir alimentos secos, el despliegue, por ejemplo, en Quilmes es un camión del ejército, una ambulancia, que a veces puede ser, que a veces la porta el ejército, o a veces también la porta el municipio, una camioneta del ejército, una ambulancia, el camión del ejército trasladando a la cocina, y también un colectivo que traslada el personal de las Fuerzas Armadas. En Quilmes vuelven a dormir al regimiento, o a sus casas, en La Matanza, en alguno de los puntos de distribución de La Matanza, hemos acordado que el personal militar quede a dormir en la zona, en lugares perfectamente acondicionados que proporciona el municipio de La Matanza. Lo otro que también quiero decir acá, es que la decisión de adónde vamos no es una decisión que toma el Ministerio de Defensa, es una decisión que nos comunica el Ministerio de Desarrollo Social, que nos dice, este intendente, o este lugar, o este municipio, o en este lado, nos están pidiendo esta solicitud, están en condiciones de hacerlo, y a partir de ahí, entramos operativamente nosotros, y vemos qué capacidad tenemos para cumplir con el debido, con la demanda, o con el requerimiento que tenga el intendente. También hemos hecho en el AMBA, pero esto lo voy a contar después, porque tenemos dividida la tarea en distribución de alimentos, en apoyo a la salud, tareas de sanidad, y en infraestructura sanitaria, que tiene que ver con la ampliación de lugares, de hospitales, de establecimientos de carpas y demás. En el AMBA, saben ustedes que instalamos dos hospitales reubicables, uno del Ejército Argentino, en Campo de Mayo, y otro de la Fuerza Aérea, en Pompeya, pero eso voy a hablar un poquito más adelante, cuando hable exclusivamente, también de la cuestión de la sanidad militar. Bueno, en Buenos Aires, Centro Norte, hicimos 58 tareas de alimentos, 12 de sanidad, 14 de infraestructura sanitaria. En Buenos Aires, Centro Sur, 7 tareas, con 8 de sanidad y 3 de infraestructura sanitaria. En Catamarca, les dije recién, que no teníamos ninguna unidad militar allí, hace un tiempo estuve reunido con el gobernador y me parece importante buscar el mecanismo para que haya una unidad militar en Catamarca, y quizás en algún momento tengamos posibilidad de hacerla, pero no tenemos ninguna operación en Catamarca. En el Chaco, tareas de distribución de alimentos, 8, tareas de infraestructura sanitaria, 1, en Chubut, 18 y 179 personal militar ocupado, y 8 de infraestructura sanitaria, en Córdoba, hicimos tareas de sanidad y de infraestructura sanitaria, no de distribución de alimentos, 4 de sanidad y 4 de infraestructura sanitaria. En Corrientes, 7 de entrega de alimentos, 7 de sanidad y 5 de infraestructura sanitaria. En Entre Ríos, 1 de alimentos, 8 de sanidad y 7 de infraestructura sanitaria. En Formosa no hicimos nada, en Formosa tenemos un buen despliegue militar, pero hasta ahora el gobernador de la provincia no nos ha solicitado ninguna tarea específica alrededor de eso. En Jujuy tenemos 5 tareas de alimentos y 2 tareas de infraestructura sanitaria. En La Pampa, 5 de alimentos, en La Rioja, 10 de alimentos y una tarea de infraestructura sanitaria. En Mendoza, 9 de alimentos, 6 de infraestructura sanitaria. En Misiones trabajamos muchísimo, 39 intervenciones hicimos allí en mucho trabajo en la zona de Iguazú, más 34 de sanidad, más 8 de infraestructura sanitaria. En Neuquén, 2 de alimentos, 21 de sanidad. En Río Negro, 5 de alimentos, 5 de sanidad y 6 de infraestructura sanitaria. En Salta, 8 de sanidad y 13 de infraestructura sanitaria. La tarea en Salta no es COVID, pero es una tarea que se viene realizando desde el principio de este año, que es la atención a toda la población huichi y toa que existe bien en el norte de Salta con el problema que han tenido a principio de año y que el ejército argentino fue la primera agencia que llegó llevándoles agua a esa población de pueblos originarios. En San Juan, tenemos 8 tareas de distribución de alimentos y 8 tareas de infraestructura sanitaria. En San Luis, algo de aporte en infraestructura sanitaria. En Santa Cruz, algo de sanidad, 3 tareas de sanidad. En Santiago del Estero tampoco hemos hecho nada, no hemos tenido ningún requerimiento. En Santa Fe, 50 tareas de distribución de alimentos, una de sanidad y una de infraestructura sanitaria. Y en Tierra del Fuego, con una gran tarea de la Armada Argentina de la Armada Argentina, allí 20 tareas de distribución de alimentos y en Tucumán también muy poca tarea nada de distribución de alimentos y algo de sanidad. Completan, hicimos 284 tareas de distribución de alimentos, 117 de sanidad y 92 de infraestructura de infraestructura de infraestructura sanitaria con un total de 493 tareas. No quiero aburrir, pero digo, para tomar dimensión voy a comentarles algunas de las tareas que se venían, que se vinieron realizando. Tomaré el AMBA y la provincia de Buenos Aires por la importancia que tiene por la cantidad de infectados, pero claramente en la provincia de Buenos Aires estamos trabajando en AMBA estamos trabajando en Quilmes, en distintos lugares en Isidro Casanova, en Rafael Castillo, en José León Suárez, en Moreno, con los números que les decía anteriormente. También en el AMBA terminamos de hacer en dos días el personal del ejército argentino, me desvío, digamos, fue el que montó la totalidad de las 2.500 camas que se están montando en ese gran hospital que se está montando en Tecnópolis, lo hizo el personal del ejército argentino en dos días, montaron 2.500 camas. En Buenos Aires, Centro Norte, estamos trabajando en Monte, trabajamos en Coañuelas, trabajamos en Branza, en la Municipalidad de La Plata también, en Azul, en la Estación de la Cruz, en Luján, en Tandil, en Zárate, en Berizo, entre otras localidades, en Magdalena, hicimos tareas de vacunación, en la localidad de Magdalena, también en el municipio, en la Municipalidad de General Paz, haciendo todo un trabajo en el Hospital de Ranchos. En Buenos Aires, Centro Sur, que es la zona de Bahía Blanca, fundamentalmente trabajamos en Rosales y en la Municipalidad de Bahía Blanca, que hicimos tareas que anteriormente fueron claramente calificadas. Tomé otra provincia, también teniendo en cuenta que pertenece a un gobernador de un signo político al Gobierno Nacional, que es la provincia de Jujuy. En la provincia de Jujuy estuvimos trabajando en San Salvador de Jujuy en cinco tareas de distribución de alimentos, de racionamiento y de preparación de bolsones, y también hemos hecho tareas de transporte de colchones y traslado de mueble a distintos hospitales de la localidad. Saqué también para separar lo que dije recién, la provincia de Misiones, la cantidad de tareas que hicimos, Misiones, saben ustedes, que se terminó convirtiendo a partir de que muchos argentinos volaban a algún lugar de Brasil y llegaban a Foz de Iguazú y pasaban a la Argentina a Puerto Iguazú. Ahí hicimos una tarea enorme que llevó adelante sobre todo el ejército argentino, pero trabajamos en Iguazú, en Garupá, en Posadas, en Apóstol, en San Javier, en El Dorado, con distintas acciones, distribución de alimentos, preparación de carpas para los distintos argentinos que venían de distintos lugares, apoyo a la salud pública, también estuvimos en Bernardo de Irigoyen, con una gran cantidad de personal empeñado y de medios que empeñamos en la provincia de Misiones. En Santa Fe, en Santa Fe estamos trabajando en la municipalidad de Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Reconquista, en Fraybris Beltrán, en esos lugares y en Rosario Beltala, en la provincia de Entre Ríos. Ahí, como dije recién, lo que hicimos es fundamentalmente transporte, distribución de material de alimentos secos. El Ministerio de Desarrollo Social de la provincia le entregaba al ejército o a la fuerza aérea, que son los componentes que tenemos allí, alimentos secos, se embolsaban y se distribuían en los lugares en que nos vencía el Ministerio de Desarrollo Social. También hicimos una tarea de contención para los jubilados que estuvieron cobrando este sábado y este domingo, que se acercaron personal del ejército y de la fuerza aérea en Rosario, llevando una taza de mate cocido y alguna factura o alguna cuestión de esas características. La Brigada Aérea de Reconquista es una brigada de lugar de depósito y también aportamos camas hacia el municipio de Reconquista. Y el último lugar que querías hacerle referencia porque es una situación desde el punto de vista epidemiológico que vale la pena tener en cuenta que es la de la provincia de Tierra del Fuego. La provincia de Tierra del Fuego es la provincia que tiene la mayor cantidad de casos de infectados por cantidad de habitantes y ahí estamos trabajando muy solidariamente con el gobernador de la provincia en todo lo que significa la distribución de alimentos alimentos secos colaboración de comida comida en caliente en la ciudad en Ushuaia en Toblin y también y obviamente también en Río Grande y también todo lo que significa la infraestructura de salud que no es mucha que tiene la Armada que tiene la Armada Argentina en ese lugar en esta provincia el centro operacional está en manos de la en manos de la Armada de la Armada Argentina en las otras provincias hemos hecho situaciones similares actividades similares que se que se llevaron que se llevaron adelante si después algún diputado tiene alguna pregunta específica por alguna por alguna por alguna cuestión más más específica más concreta bueno obviamente que estoy a disposición para responderla en tanto en cuanto tenga la información correspondiente la información correspondiente en términos generales lo que nosotros le hemos dicho a los comandantes de cada una de las zonas de emergencia que se comuniquen con los gobiernos provinciales y con las con las intendencias en general lo que pedimos es que antes de que se desarrolle la primera operación haya una comunicación entre el gobierno provincial y el ministerio de defensa para ponernos de acuerdo cuáles son las capacidades y después ya sea jurisdicciones menores debajo del gobierno provincial o el mismo los mismos comandantes de emergencia son los que terminan instrumentando cada una de las operaciones en cada una de las operaciones en los lugares y la verdad que viene funcionando muy bien sin ningún tipo de sin ningún tipo de inconveniente quiero también aportar una valoración en este sentido que es una valoración de tipo política si se quiere pero que también surge de ver lo que sucede en la realidad el personal militar que recalco nuevamente es un personal que va sin armas a recorrer cada uno en cada una de estas operaciones es muy bien recibido por la comunidad con mucha empatía en muchos lugares los aplauden los reconocen y eso para mí también es un motivo de de alegría digamos ¿no? ver que eso está funcionando que eso está funcionando de esta de esta de esta manera porque me parece que es muy bien venido en ese en ese sentido para lo que uno imagina hacia el futuro y por algunas cosas que decía el presidente de la comisión Carlos Fernández de que la Argentina tiene que tener una política de defensa y que esa política de defensa tiene que ser vista como una política que está destinada a defender a los argentinos y no y no en otro sentido digamos ¿no? así que esto quería quería remarcarlo bueno voy a puntualizar lo de las operaciones las operaciones aéreas en el caso de las operaciones aéreas siempre siempre falta siempre siempre es importante recalcar que lo que hace el ministerio de defensa es poner el avión y los pilotos y que quienes nos quienes nos indican a donde tenemos que ir son cancillería con la autorización del ministerio de del ministerio de salud acá también me había olvidado de presentarlo pero aprovecho acá porque ha hecho un gran trabajo el licenciado Francisco Cafiero que es el secretario de asuntos internacionales para para la defensa y es el que se ha dedicado a coordinar por parte de nuestro ministerio toda esta toda esta toda esta tarea digamos ¿no? estuvimos en fundamentalmente los vuelos al exterior que hicimos fueron a Perú hicimos dos vuelos dos vuelos a Lima y después el resto de los vuelos que hicimos fue fue a Arequipa la cantidad de personas que transportada fueron 879 los vuelos que se hicimos fueron los Hércules C-130 siempre le pedimos a cancillería que remarcamos digamos lo que significa viajar en un Hércules C-130 el Hércules es un es un avión muy noble y muy incómodo porque tiene la configuración de paracaidista el vuelo a Arequipa y a Lima son 5 barra 6 horas y volar en ese en esos aviones es bastante incómodo entonces le hemos pedido que nos seleccionen en la medida de las posibilidades argentinos que estuviesen allí y que sean jóvenes que pudiesen soportar mejor la incomodidad de lo que significa la incomodidad de lo que significan los vuelos en Hércules todos los vuelos salieron de Palomar volvieron volvieron a Palomar la verdad es que no tuvimos ningún tipo de ningún tipo de inconveniente y se realizaron con con muchísima muchísimo buen buen resultado ¿por qué Perú? a algunos se les puede preguntar ¿por qué Perú? bueno Perú fue de los primeros países que cerró su frontera fue de los primeros países que prohibió su el el tránsito y la comunicación interna nosotros teníamos muchos ciudadanos argentinos en Cusco que después bueno finalmente logramos que vayan a la equipa para poder para poder para poder regresar y saben ustedes que Perú tiene una situación institucional no me quiero extender mucho en esto pero la realidad es que el parlamento peruano está cerrado y que Perú decretó un estado de emergencia o un toque de queda entonces el peso de las fuerzas armadas en términos relativos fue un peso bastante bastante alto lo que lo que lo que hicimos es introducir estos vuelos estos vuelos militares porque nos permitían tener una mayor eficiencia en lo que significaba el ingreso y el ingreso y la salida Perú su aeropuerto comercial fue de los primeros que lo cerró y nosotros siempre fuimos a Lima y tanto a Arequipo a aeropuertos que están militarizados entonces de alguna manera esto también nos permitía nos permitía trabajar de la mejor manera posible los aviones de fuerza aérea también fueron utilizados internamente hicimos dos viajes a solicitud del ministerio de salud de la nación con este sábado con Hércules el sábado anterior con Hércules el sábado de la semana pasada con Fokker F28 allí recorrimos distintas provincias argentinas del norte de la provincia de Santa Fe del norte de la provincia del norte de las provincias del norte de la Argentina allí estuvimos llevando fundamentalmente respiradores que el ministerio de salud de la nación que saben ustedes había concentrado la compra de respiradores y estaba distribuyendo a las distintas provincias argentinas y lo hicimos vía aérea con el Fokker F28 y también a solicitud del ministerio del interior fuimos a Iguazú en un momento en donde los argentinos que habían ingresado por FOS de Iguazú estaban en Iguazú había una situación de tensión solapada pero con la población de Iguazú entonces apuramos el regreso de esos argentinos que vuelvan a la ciudad de Buenos Aires una parte se hizo vía transporte aéreo y otra parte se hizo también vía transporte vía transporte vía transporte terrestre y bueno y esto fundamentalmente estamos trabajando con dos hércules C-130 con un Fokker F28 los otros hércules tenemos un hércules que está con infección mayor acá en Palomar que está trabajando personal de la fuerza aérea y personal de FADEA que está aquí en Palomar tenemos otro hércules a punto de salir FADEA y tenemos dos más que tienen que entrar a distintas tareas de infección así que tratamos de cuidarlo a esos dos hércules bastante y a los pilotos de hércules bastante con todo lo que eso con todo lo que eso significa por la importancia por la importancia que tiene en esta en esta oportunidad y el Fokker F28 bueno alguna vez vamos a tener que hacerle un reconocimiento porque es un avión de hace muchísimos años y que está volando por el esfuerzo de los técnicos y los mecánicos de la Armada Argentina que lo han puesto de la Fuerza de la Argentina que lo han puesto en funcionamiento de manera de manera ejemplar en cuanto a la INCO como para hacerlo como para hacerlo volar al Fokker F28 les comento lo de las fábricas pusimos a trabajar no sé si se puede llegar a ver esta es una foto de la sastrería militar la sastrería militar es el taller textil que tiene no sé si se vio pero bueno es el taller textil que tiene que tiene el ejército argentino es un es un taller que funciona trabajando para hacer uniformes en escala no para abastecer a la totalidad del ejército pero si hacen esos uniformes para reparar aquellos que se van que se van rompiendo el 12 de marzo el ejército puso a sastrería militar a trabajar en la confección de de barbijas se aumentó la cantidad de personal se aumentó la cantidad de turnos que realizaban les comento más o menos los resultados tenemos 48 mil barbijos tipo 1 el barbijo más simple no el barbijo para ser utilizado para la cuestión para la cuestión de sanitaria sino el barbijo con el cual sale el personal militar a hacer operaciones también hicimos barbijos para niños y mil camisolines de uso de uso para de uso sí para el personal de para el personal de salud seguimos fabricando siguen estamos también fabricando alguna otra cofias o algún otro camisolín para el personal de salud y lo vamos haciendo en la medida que en la medida que que vamos teniendo los insumos necesarios y lo vamos distribuyendo de esta manera la otra gran elaboración es lo que hemos hecho en el laboratorio farmacéutico conjunto de las fuerzas armadas ese es un laboratorio que no está diseñado para ser un laboratorio a escala a escala comercial en ese laboratorio empezamos a fabricar alcohol en gel y hemos dispuesto casi la mayoría de la producción del laboratorio para la fabricación de alcohol en gel el ministerio instaló un reactor para aumentar la capacidad de producción estábamos alrededor de 2.500 litros de alcohol en gel por semana podemos empezar a fabricar 5.000 litros de alcohol en gel por semana llevamos producido 11.000 litros y distribuidos 5.596 nos quedan 5.404 se distribuyó entre las fuerzas también se dio al PAMI se le entregó una partida de lo que fabricábamos acá en 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 el laboratorio conjunto de la en el laboratorio conjunto de las fuerzas armadas permiso de tomar un pulito de agua el otro punto del tema de la sanidad militar las fuerzas armadas tienen un una importante presencia en cuanto a lo que significa la estructura de salud de la Argentina tenemos tres hospitales militares importantes en la ciudad de Buenos Aires el hospital militar central que depende del ejército argentino el hospital aeronáutico que está en el barrio Nueva Pompeya en el sur de la ciudad de Buenos Aires el hospital Pedro Mayo que es el hospital naval además en la zona de Lamba tenemos el hospital de campo el hospital de campo de mayo y el ejército argentino además tiene un hospital militar en Bahía Blanca un hospital militar en Salta un hospital en Río Gallegos otro en Curuzucuatiá en Córdoba en Comodoro en Comodoro Rivadavia en Mendoza en Paraná y el hospital reubicable que saben ustedes que hemos colocado que hemos colocado en frente del hospital de campo de mayo ese hospital reubicable ingresó al país en el año 2017 es un hospital que no tiene camas de terapia intensiva lo hemos colocado en conjunto para que funcione en conjunto con el hospital militar de campo de mayo de manera tal de potenciar la capacidad del hospital militar de campo de mayo y al mismo tiempo permitir que ese despliegue que tengamos sea lo más efectivo posible está ubicado en frente del hospital militar de campo de mayo el otro hospital militar reubicable que pusimos lo pusimos en Nueva Pompeya al lado del hospital de la Fuerza Aérea Argentina el hospital aeronáutico ese hospital militar reubicable si tiene terapia intensiva tiene dos camas de terapia intensiva instaladas con facilidad de tener dos camas más ese hospital es un hospital es el hospital ustedes lo deben recordar el hospital que estuvo en Haití durante 11 años bajo la conducción de Naciones Unidas en la minuta de la misión de paz de Naciones Unidas en Haití y al mismo tiempo estuvo después en tsunami de Chile y estuvo dando vuelta en otros lugares creo que también estuvo en Kosovo y demás ese hospital es un hospital por módulos hemos instalado algunos módulos entre ellos el de terapia intensiva en el hospital de aeronáutico estamos armando otros módulos que no van a ser de camas críticas pero sí pueden llegar a ser de camas de aislamiento para poner en distintos lugares de en distintos lugares de 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 la Argentina en donde tengamos esta situación para que tengan un panorama más o menos de esa de la cantidad de camas críticas que tiene sanidad militar a disposición el hospital militar central tiene 20 camas de terapia intensiva y tiene tiene la posibilidad de instalar 19 más que es lo que el ofrecimiento que está haciendo el ministerio de salud que son camas vestidas es decir lugares en donde están todas las conexiones de gas de oxígeno para que con el respirador podamos aumentar esa capacidad que tiene el hospital militar central el hospital militar de campo de mayo tiene 8 camas pero puede tener 8 camas más vestidas solicitadas al ministerio de salud el hospital de militar de córdoba tiene 8 camas 8 camas críticas el hospital militar de mendoza tiene 6 camas críticas el hospital militar de paraná tiene 5 5 camas críticas en el caso de la armada el hospital naval de puerto belgrano tiene 4 camas críticas y el hospital naval de pedro mayo tiene 40 camas críticas ahí hay que reconocer una enorme tarea que hizo la armada argentina que hizo una reingeniería de la totalidad del hospital liberando y juntando camas de otras especialidades para dejar liberada 40 camas críticas para pacientes de para pacientes de COVID y tiene la posibilidad de ampliar con 6 camas más también de estas camas que le llamamos camas vestidas que nos ofrece el ministerio de salud el hospital aeronáutico central tiene 15 camas críticas el hospital aeronáutico de córdoba tiene 6 camas críticas y el hospital reubicable de la fuerza de la argentina tiene 2 camas críticas en total tenemos 115 camas de terapia intensiva con conexión de gas y con respirador tenemos camas de terapia intermedia 372 camas con conexión de gases y 390 cámaras generales sin acceso a gas y tenemos solicitadas 37 camas vestidas al la totalidad de a la totalidad al ministerio de salud para aumentar la capacidad de nuestras de nuestras camas de nuestras camas críticas acá me había olvidado de un dato de 564 argentinos trajimos de los vuelos humanitarios de Perú que se fueron dos vuelos dos hércules a Lima y cinco veces los hércules fueron a veces fueron dos juntos a veces uno solo fueron a Arequipa 564 564 personas argentinos que estaban en Perú volvieron en los aviones hércules de la de la fuerza aérea argentina le hemos pedido y también se lo pidió presidencia de la nación al servicio meteorológico nacional una una información sobre sobre todo lo que lo que significa la los el impacto que tienen los niveles de temperaturas medias en el desarrollo del COVID bueno ahí no hay eso no 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 lo ha dicho claramente la titular del servicio no hay demasiada literatura alrededor del COVID hay muchos médicos que opinan sobre el COVID médicos especialistas en epidemias que pidan sobre el COVID pero hay pocos que combinan la medicina con la meteorología lo más aproximado que tenemos hasta ahora que el rango de temperatura donde el COVID se esplaya digamos no tiene mayores posibilidades de ser más más dañino generando una mayor capacidad de expansión y una mayor capacidad de mortalidad es en el rango de temperatura entre los 5 y los 11 grados en base a esa hipótesis con la cual estamos trabajando permanentemente el servicio meteorológico nacional lleva alcanzando a la presidencia de la nación cuáles son las evoluciones de temperaturas mínimas y temperaturas medias en los distintos lugares de la Argentina que estén en esta franja de 5 a 11 grados por debajo de 5 grados dice que hay suficiente el frío muy intenso como para que el COVID pueda desarrollarse bueno y por encima sabemos que en general la creencia es que al contrario de otros virus el calor es favorable para la contención de la para la contención de la pandemia pero daba este dato en donde el servicio meteorológico va permanentemente acercándole a la presidencia de la nación y al ministerio de salud las distintas zonas de la las distintas zonas de la de la argentina que tienen que tienen que están en esa franja de en esa franja de temperaturas y lo último que quería comentarles para después responder a las a las preguntas de cada uno de los de los diputados es que en el día de ayer con el licenciado Francisco Cafiero hicimos una nos comunicamos con los cuatro con cuatro ministros de defensa de nuestra región con el ministro de defensa de Chile con el ministro de defensa de Paraguay con el ministro de defensa de Brasil y con el ministro de defensa de Uruguay nos parecía importante tener un un diálogo y tener establecido un canal de comunicación el diálogo transcurrió en estos ejes por un lado nos comentamos cuál era el estado del avance del COVID en cada uno de nuestros países y cuál era el rol que estaban llevando adelante las fuerzas armadas en cada uno de nuestros países en términos generales diría que los roles de las fuerzas armadas son bastante similares las diferencias están dadas en que las leyes que tenemos son distintas y que los soportes legales son distintos de hecho Chile tiene un estado de excepción en donde las fuerzas armadas están en la mayor cantidad de tareas de seguridad interior pero en términos generales el tema de la logística el tema de la sanidad militar y el tema de la distribución de alimentos aparece claramente en toda la en toda la fuerza Chile y Paraguay tienen cuarentena con idea de extenderlas a la cuarentena ambos países Uruguay y Brasil saben ustedes que han tomado otros caminos donde los gobiernos no han decretado la cuarentena tipo la que tenemos nosotros pero en todos los casos nos parecía importante tener establecido este canal de diálogo con cada uno de los con cada uno de los ministros de defensa de los países de los países limítrofes de nuestro de nuestro país dejamos establecido fueron diálogos bilaterales no fue una teleconferencia entre los cuatro o cinco sino que fueron diálogos bilaterales y dejamos establecido un mecanismo de que cada 15 días poder encontrar esta esta comunicación para ir acercándonos experiencias o miradas que pudiesen enriquecer o eficientar el accionar en cada uno de los países bueno hasta aquí llegué espero que no me haya olvidado nada pero cualquier cosa presidente de la comisión diputado Fernández a disposición para para responder las preguntas que usted me había hecho una pregunta sobre sobre la protección personal insistimos notablemente en la protección personal del personal militar el que sale a terreno va con su protección con su barbijo con sus guantes con su antiparra que es lo que nos indica el ministerio el ministerio de salud sobre el personal de sanidad también estamos trabajando para comprarle todos los elementos de protección hemos traído de la fábrica militar de Villa María unos equipos unos equipos de protección personal que son los que utilizan parte del personal del personal de la fábrica militar para trabajar con químicos o sea que son equipos que inclusive están por sobre las desigencias que plantea el ministerio de salud digo no son equipos que se utilicen una vez y se tiren sino que se pueden desinfectar y seguir utilizándolos estamos haciendo la prueba de esa desinfección en la compañía de QBN química biológica y nuclear que tenemos en San Nicolás ahí lo estamos agrediendo a esos trajes con distintos con distintos productos para ver qué nivel de protección pueden tener y cuál es la mejor manera de desinfectarlos en el caso de la fábrica militar de Villa María hay un problema que nos está pasando al menos a nosotros sé que también el otro día charlando con el ministro de Uruguay también me decía lo mismo hay un componente del alcohol en gel que es el carbopol que no lo encontramos que hicimos varias licitaciones y nadie se presenta es el que termina dándole la consistencia de gel el gelidificante entonces estamos viendo la posibilidad de hacer alcohol sanitizante que es menos aconsejable para la higiene personal pero sí es muy aconsejable para para la la limpieza de superficies y de elementos es un desinfectante eso tenemos una cantidad de alcohol importante en la fábrica militar de Villa María y en la misma fábrica militar estaríamos en condiciones de poder hacerlo y de y de llevarlo y de llevarlo adelante en el caso de que veamos que no tenemos posibilidad de seguir con con este con el carbopol de no conseguir el carbopol que seguimos tratando de de ver dónde lo podemos conseguir por ahora tenemos alcohol en gel pero bueno que debemos prepararnos para cualquier otra para cualquier otra circunstancia sabemos y tenemos claramente la internalizado que si a nosotros se nos infecta un personal militar toda la compañía que está con él termina inmovilizada por 14 días así que cuidamos perfectamente esa cuidamos perfectamente esa esa situación y lo remarcamos permanentemente para para ellos digamos para que se cuiden que es la forma de que puedan estar en las emulsiones para cuidarnos a todos por eso también en algunos en algunos algunos gobiernos provinciales nos han pedido reparticiones militares para alojar allí ciudadanos que tengan covid que no necesiten asistencia respiratoria pero que si que tengan que tengan covid bueno la verdad es que es que eso no lo no lo consideramos conveniente porque simplemente si se llega a producir una la infección de un de un de algún personal militar toda la compañía que está trabajando con él se termina estando claramente inmovilizada porque se termina yendo se termina yendo a cuarentena hoy a la mañana estuve charlando vía videoconferencia con el personal argentino que está militar que está en la UFICIP que es el componente argentino de la misión de paz de Naciones Unidas en Cipres están todos bien las actividades de la misión de paz no están restringidas si se realizan de otra manera y están con una cuarentena obligatoria cada uno en la base hay base San Martín base Roca que es donde está la misión argentina allí pero en general están todos bien y se suspendieron absolutamente los recambios de dotación si había por suerte nosotros el personal militar argentino había salido fino a febrero antes de que se declara la pandemia bueno no está previsto para que estén por seis meses por seis meses más había algún personal del componente aéreo que tenía que volver pero ya revisamos que se tienen que seguir quedando allá haciendo la cuarentena haciendo la cuarentena en ese lugar bueno muchísimas gracias a disposición de cualquier pregunta muchas gracias señor ministro voy a dar paso a a la lista de diputados que tenemos se los planteo a todos la idea es que puedan hablar todos por lo tanto vamos a pedirle que respeten la pauta de tiempo tienen cuatro minutos cada uno yo les voy a tomar el tiempo y les voy a ir avisando en la medida que se vaya cumpliendo ese tiempo los efectos de que redondeen le doy en primer lugar la palabra al diputado Alberto Acef muchas gracias bueno los saludo al presidente de la cámara al ministro con quien fui compañero en la cámara y también en el MERCOSUR realmente como vicepresidente segundo acompaño plenamente la idea del diputado Fernández y del diputado Martínez y de todos los miembros de esta comisión coincidiendo con el ministro en la necesidad de que tengamos definitivamente una política de estado de defensa nacional me alegra mucho las palabras del ministro en ese sentido quiero subrayar también que es muy oportuno lo que nos comunicó de que la primera decisión previsora fue la de atender la situación de las bases antárticas ante esta pandemia eso es muy plausible verdaderamente merece todo mi apoyo toda mi satisfacción quiero decirle que en su informe tan completo evidentemente ha despejado muchas dudas y creo que de alguna manera me releva de algunas preguntas pero hay una puntual que le quiero hacer sobre si se han previsto solicitarle a la legislatura de gabinete de la nación partidas adicionales presupuestarias para atender precisamente todo este despliegue que ha expresado y ha manifestado el ministro porque además hay que tener muchísimos más víveres hay que tener mucho más vestuario especial para las fuerzas que se despliegan bueno todos sabemos las necesidades que tiene el despliegue de las fuerzas armadas en una emergencia sabemos también la escasez la limitación de capacidades que tienen nuestras instituciones militares y por eso de ahí mi pregunta también quería manifestarle una preocupación que es que yo sé que la provincia la querida provincia de tierra del fuego tienen como usted mismo dijo limitaciones en materia de infraestructura hospitalaria y hay una idea de solicitar que el rompehielos y risas sea de alguna manera apoyo para expandir para desplegar la capacidad hospitalaria en ese sentido mi preocupación que refleja la de muchos que me la han transmitido es que de ser así que sea para las patologías digamos comunes y no las infecciosas porque hay que prever que nosotros vamos a tener que realizar como corresponde la campaña antártica 2021 y una situación de alojamiento de digamos de por esta pandemia podría complicar ese movimiento del rompehielos finalmente me parece muy importante que se haya dialogado con los ministros de la vecindad de los países de la región pregunto simplemente por qué no se incluyó a Bolivia y también al Perú que histórica y de hecho es un país vecino porque creo que la pandemia no tiene fronteras y sería muy importante regularizar una especie de tomar como norma buscar respuestas comunes conjuntas y eso también nos puede ayudar de cara al futuro muchas gracias ministro y gracias al diputado Fernández y al presidente de la Cámara muchas gracias diputado le voy a dar la palabra ahora al diputado Héctor Fernández Buenas tardes ministro ¿cómo le va? ¿se escucha? adelante adelante bueno a partir de esto que usted mencionaba en este informe extenso minucioso y detalladísimo se me evacuaron muchísimas de las dudas y algunas de las preguntas sí tenía dos particularmente dos preocupaciones digo usted definió que no son ustedes los que eligen las acciones donde llevarlas a cabo sino que lo coordinan con el ministerio del interior con el ministerio de desarrollo social y después agregó que han tenido coordinaciones con el ministerio interior de salud con cancillería si no 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 es demasiado extenso me gustaría que se se explaye un poco más en cómo funcionan esas articulaciones y particularmente de existir con el ministerio de seguridad que uno siempre presupone que puede ser o tiene ese complejo que puede ser este difícil esa articulación entre las fuerzas de defensa y las fuerzas de seguridad y otra cosa que me quedó ahí bollando ministro es cuando usted habló de esta coordinación de estos encuentros de este diálogo con las fuerzas armadas de los países vecinos si hay previsto cooperar para desarrollar tareas conjuntas frente a esta epidemia esas serían las las dos o tres cuestiones que me gustaría que el ministro si puede abunde en el marco de su exposición que ha sido realmente muy muy esclarecedora y desarrollando una tarea que nos enorgullece a todos como argentinos muchas gracias señor diputado le voy a dar la palabra a la diputada Romina del Pla muchas gracias señor presidente señor ministro bueno seguramente al señor ministro no le va a sorprender que desde nuestro bloque no compartimos la idea de que las fuerzas armadas tengan que desarrollar una acción en el interior de nuestro país en este momento al contrario hemos hecho llegar las preguntas porque entendemos que esta idea de que aparezcan las fuerzas armadas el ejército cocinando en algunos puntos por ejemplo el conurbano bonaerense más tiene que ver con una orientación de la línea de la reconciliación nacional tratando de obviar que las fuerzas armadas han tenido un rol determinante en las dictaduras y especialmente en la última y en este sentido va en consonancia con alguna declaración del presidente de dar vuelta a la página cuando acá lo que hay que hacer es terminar de juzgar a todos los genocidas y abrir de una buena vez los archivos de la dictadura de lo cual se sigue sin decir una palabra justamente esto creo que es importante marcarlo porque por ejemplo en la matanza del lugar del cual yo soy habitante y docente no es real que el ejército o las fuerzas armadas estén cocinando simplemente aparecen para la foto después hay 280 voluntarios pelando las papas para hacer la comida entonces todas esas medidas de protección a los efectivos de las fuerzas armadas que están desarrollando tareas no están desarrollándose hacia los voluntarios que colaboran con lo cual estamos en la misma y encima con una propaganda sobre una fuerza que en un contexto donde no hay hipótesis de conflicto externo realmente no tiene razón de ser y mucho menos de reforzar su presupuesto ahora quiero hacer una pregunta muy concreta usted habló de las fábricas militares yo me pregunto en el contexto actual no sería un buen momento para reabrir FAN Azul la fábrica militar de Azul que usted incluso en la campaña electoral prometió a sus trabajadores reabrir una fábrica cuyas capacidad de producción podrían colaborar con la fabricación de alcohol en gel y otros elementos químicos y sin embargo lo que está ocurriendo en este momento que se están desmantelando sus laboratorios este sería un elemento importante utilizar los recursos que hoy existen en las fuerzas armadas al servicio de la población cosa que justamente no es lo que está ocurriendo y por último aquí se mencionó el tema de bueno las acciones de defensa nacional ¿no le parece que van a contramano de la defensa nacional las últimas medidas que se han tomado como la aprobación de ejercicios militares con fuerzas como el gringo gaucho como fuerzas como las del ejército norteamericano que en realidad en su desarrollo tienden a poner en riesgo la seguridad nacional porque se ponen en evidencia todos los recursos y información de carácter estratégico y en este sentido colaborar con fuerzas que terminan atacando a pueblos hermanos como el de Venezuela bueno creo que en este sentido claramente hay que terminar con un reforzamiento de un aparato represivo y en este punto creo que no tiene nada que hacer las fuerzas armadas en el medio de esta pandemia donde hay que colocar todos los recursos al servicio del sistema de salud y creo que lo que habría que hacer es poner todos los hospitales militares al servicio de la centralización del sistema de salud en un sistema único con el sistema público privado obras sociales para realmente poder enfrentar esta pandemia muchísimas gracias muchas gracias señora diputada tiene la palabra la diputada Mariana Stilman hola que tal buenas tardes a todos gracias ministro por venir por contestar nuestras preguntas y por su informe tomando un poco lo que nos estuvo ilustrando yo tenía varias preguntas respecto de si tenían considerado las consecuencias de digamos del avance de la pandemia y las consecuencias del cuidado para el contagio de las fuerzas armadas que participan en las acciones y las eventuales consecuencias de la cuarentena en la merma del recurso humano me parece que nos ilustró bastante respecto de su de su preocupación por ese tema de la provisión de los equipamientos de protección faltó me parece hacer referencia al cuidado de las instalaciones y desinfección de los vehículos me interesaría que un poco nos ilustraba sobre eso en cuanto a las a las camas que hizo referencia a las que ya están y a las que se han solicitado quisiera saber sobre la real capacidad de médicos enfermeras e insumos para cubrir esas camas que usted nos mencionó en cuanto a los recursos reubicables que yo también si bien interpreté estaban por ahora sostenidos en los requerimientos sobre todo del Ministerio de Desarrollo Social quisiera saber si se está diseñando ante una eventual etapa de pico de la pandemia cuál va a ser el despliegue que va a tomar si va a haber reubicaciones cuáles van a ser las prioridades que se le van a dar a esos recursos y finalmente también como consecuencia de una eventual pico pandemia me gustaría saber en cuanto a la incorporación de los reservistas que se estableció en el DNU 293 de 2020 cómo van a ser los planes para incorporarlos la cantidad de reservistas que se van a incorporar los perfiles los objetivos que se le van a que se le van a dar y teniendo en cuenta las inversiones que realizó el Estado en la formación y preparación del personal que hoy está retirado y que por su edad todavía podría estar activo porque no es población de riesgo particularmente entre 50 y 60 años si se está pensando en hacer una incorporación un llamado de ese personal que está sobre todo capacitado en temas de logística de salud y de trato directo con la gente nada más gracias muchas gracias señora diputada le doy la palabra a la diputada Mabel Caparrós buenas tardes ministro buenas tardes a todos quiero antes que nada agradecer la posibilidad de estar a más de 3.000 kilómetros del Congreso pudiendo llevar adelante esta reunión la verdad que mi agradecimiento al presidente de la Cámara y al presidente de la Comisión y al ministro la posibilidad de estar dialogando con él yo creo que lo primero que quiero hacer es un reconocimiento a la tarea que está llevando adelante el Ministerio de Defensa con las Fuerzas Armadas por lo menos puedo hablar por mi territorio donde están trabajando codo a codo con los voluntarios y con el poco personal que fue quedando en medio de esta cuarentena donde por distintas razones han tenido que pasar a cuidarse nosotros estamos en una situación muy difícil en Tierra del Fuego con una alta circulación viral con lo cual la cuarentena es más estricta aún hay que llegar con alimentos a mucha gente y en esto que es una tarea realmente humanitaria las Fuerzas Armadas están cumpliendo un rol fundamental así que mi respeto y mi reconocimiento a esa tarea que están haciendo hoy aquí en mi provincia yo un poco he respondido las cuestiones que teníamos como inquietudes el ministro y digamos en esto me quedó una duda cómo están vinculándose con los gobiernos provinciales que esto sí querría por ahí que esclarecerlo si es a través de estos comités que se han armado o está digamos hay un vínculo directo con los gobiernos provinciales y por otro lado bueno tengo un reclamo del NEA pidiendo un poquito más de apoyo para sobre todo en el tema alimentos para que se los acompañe y específicamente voy a hablar ahora de mi provincia de Tierra del Fuego recién el diputado Asef nos decía bueno lo del IRISA que sí fue pedido por los bloques políticos los distintos bloques políticos de mi provincia en algún momento tuvo una una presencia muy fuerte como buque hospital yo no sé si hoy está en condiciones de o de equipamiento porque bueno esto esta pandemia nos sorprendió a todos y también a cómo están en qué condiciones están cada área del estado y esto lo entendemos pero si fuera posible sería solamente para sumar más camas a las que tenemos no para pacientes con coronavirus sino al revés para partos o para pediatría es decir poder utilizar o sumar más camas a las que tiene la provincia hoy que no son tantas tampoco nosotros queríamos también preguntarle al Ministerio de Defensa si ellos tienen un plan previsto o la posibilidad de que se prevea para el caso de que nosotros quedemos en estado de aislamiento nosotros somos la única provincia insular para llegar a la Tierra del Fuego por vía terrestre lo estamos haciendo a través de Chile Chile está con serios problemas hace un tiempo tuvimos que apelar también al gobierno nacional que nos viene asistiendo y acompañando en todo porque bueno teníamos un problema con el tránsito de los camiones que nos proveen de alimentos y medicamentos y insumos esenciales para vivir y si esto sucediera que hubiese algún tipo de problema con las fronteras nosotros nos queda la vía aérea y la vía marítima ¿cuál es el pedido concreto? bueno que el Ministerio de Defensa nos mire y tenga en cuenta la posibilidad de un plan B en caso de que la provincia lo necesite porque bueno no es fácil nosotros tenemos que poder acceder a medicamentos alimentos están llegando estamos sin conexión aérea y los medicamentos y los insumos urgentes están llegando en aviones sanitarios sería interesante también prever la posibilidad de habilitar la vía naval como para poder asistirnos en algunas cuestiones que precisemos que ojalá no sucediera pero bueno es algo que nos puede pasar en esta situación especial que estamos viviendo por lo demás mi agradecimiento el reconocimiento realmente a la tarea que están haciendo desde el Ministerio de Defensa y la última consultita es si los digamos cuáles son los canales de comunicación que se están implementando porque en esto es como dijo el doctor Kahn hace unos días estamos escribiendo el libreto arriba del escenario y surgen necesidades cada día a cada rato o después que nos vamos enterando de cómo vienen los resultados en las evaluaciones que se van haciendo desde epidemiología así que bueno esto y muchísimas gracias ministro por permitirnos este diálogo Gracias señora diputada le voy a dar la palabra a la diputada Alma Zapag Hola buenas tardes muchas gracias presidente muchas gracias Agustín Rossi ministro compañero muchísimas gracias a los jefes de las fuerzas armadas y a todo el equipo del ministerio de defensa y especialmente al presidente de la cámara que hace posible que podamos estar este compartiendo y enriqueciéndonos con estos informes tan completos como ha dado el ministro la provincia de Neuquén es una provincia que tiene varios regimientos la presencia de los regimientos en la provincia de Neuquén siempre ha sido proactiva positiva y en todas las contingencias ha estado presente toda la ciudadanía neuquina tiene un gran respeto por el ejército argentino yo celebro profundamente que se esté pensando en un programa federal que contemple el armado de hospitales móviles en lugares de nuestra Argentina que se necesitan quisiera preguntarle al señor ministro si se está contemplando también la posibilidad en el mismo sentido de desplazar personal médico de las fuerzas armadas a zonas en las que el sistema sanitario se vea desbordado potencialmente esa es una de mis preguntas otra de mis inquietudes es si que el personal militar esté equipado con barbijos y que tenga todos los insumos necesarios porque tienen un despliegue importante en mi provincia nos han acompañado y usted este ministro lo dijo bien todas las escuelas rurales han sido asistidas gracias al transporte del ejército necesitamos que sastrería militar piense en principio en equipar a todos los efectivos de los regimientos y como usted bien sabe nuestra provincia de Neuquén tiene y muchos regimientos es una solicitud especial así como proveerlos de combustible y dentro de este marco con respecto a la corporación Pulmarí en la ciudad de Luminé le quería solicitar por favor si se puede hacer la transferencia de dinero para los sueldos de la corporación usted sabe que es una corporación interestadual donde tenemos siete comunidades mapuches pobladores de ley y necesitamos que se acelere el pago que en el 2020 todavía no se ha hecho ninguno la corporación Pulmarí yo sé que usted la conoce bien y que sabe de su funcionamiento así que le pido por favor si es posible la gente la provincia ha asistido con el porcentaje que le corresponde pero es insuficiente para los sueldos y en este momento la verdad que los necesitan agradecerles agradecer su informe brillante como es usted ya los que lo conocemos sabemos que es brillante así que muchísimas gracias gracias señora diputada le voy a dar la palabra al diputado Juan Aysega gracias señor ministro por el informe que nos brindó verdaderamente muy completo muchas de las preguntas que teníamos ya han sido respondidas y para no abundar y en virtud del poco tiempo que tenemos me voy a concentrar en tres aspectos algunos como consulta y también como propuesta al mismo tiempo sabemos que para afrontar esta misión las fuerzas armadas tienen una situación presupuestaria acotada y algunas medidas que están a mano podrían facilitar el mejoramiento de esta situación una de esas puede ser yo no sé si está previsto por eso lo consulto gestionar que las tarifas de servicios públicos que pagan las fuerzas armadas que están a nivel de categoría grandes consumidores puedan ser pasadas a categoría subsidiada o con alguna tarifa preferencial lo que se varía a contar con una disponibilidad de recursos que ya tienen hoy las fuerzas pero que se destinan a este tipo de situación de la misma manera que la diputada que me antecedió habló de los combustibles para el tema del ejército de todas las fuerzas que verdaderamente es un insumo muy importante se están pagando tarifas muy altas por ahí se podría pensar y probablemente se lo haya hecho en algún acuerdo macro con con y pf como para como lo ha hecho el agro que tiene una tarifa preferencial y de esa manera estaríamos ahorrando con estos dos aspectos entre un 40 y un 60% de lo que son los gastos de funcionamiento de las unidades que daría a las fuerzas una posibilidad mucho mayor de actuar en esta emergencia otro tema que hace también a la organización y al futuro y a la posibilidad de organizarse mejor en esta circunstancia es tener en consideración los ascensos de los integrantes de las fuerzas armadas sabemos que es un elemento importantísimo para la disciplina para la organización y estos ascensos sobre todo del personal de oficiales subalternos y de suboficiales están detenidos y no se resuelven y es depende meramente de una decisión ministerial con lo cual creo que daría una rápida solución al tema no así los ascensos del personal superior que depende del congreso en este momento estamos en esta situación un poco emergente también hay una inquietud respecto al régimen disciplinario interno de las fuerzas me parece que la modificación que sufrió el código disciplinario hace que sea muy difícil la imposición de sanciones que hacen a la disciplina del día a día que va llevando la fuerza porque depende de una estructura muy compleja y sería por interesante pensar en volver a que cada uno de los jefes que están a cargo de sus fracciones puedan tener el poder disciplinario pleno como para permitir que ante una circunstancia tan compleja como esta andar prestando tareas entre la población civil con distintas cuestiones que no son muy normales lo puedan hacer de una forma un poco más más eficiente reforzar también como cuarto punto el tema de tierra del fuego sabemos que es una situación muy específica una situación difícil una situación insular hay más de 700 ciudadanos de tierra del fuego que no pueden volver a la isla y saber si realmente las fuerzas armadas pueden prever algunos vuelos para reinsertarlos en su isla y también como último punto y muy rápido lo que hablábamos respecto de algún buque que puede ser el IRISAR para prestar el servicio complementario como hospital unidad hospitalaria limpia que permita que no sea contaminado por el coronavirus porque no tenemos en tierra del fuego ningún efector o sea alguna clínica privada que se encuentre en esa situación muchas gracias señor ministro muchas gracias señor presidente gracias señor diputado le voy a dar la palabra al diputado Ricardo Daives buenas tardes presidente muchísimas gracias por la participación quiero darle también un saludo y un realmente congratularme con el informe que ha hecho el ministro de defensa que haga extensivo a todo su equipo un saludo desde aquí desde Santiago del Estero también a los integrantes de ADA que están haciendo este diálogo que tenemos presento creo que el ministro ha sido muy ha detallado muy infundiosamente todas las acciones que están realizando las fuerzas armadas por un lado dijo y habló sobre el marco jurídico en el que se atentaba la posibilidad de trabajar dentro del territorio nacional del otro lado planteó también su desplazamiento territorial en el cual conlleva una una relación ligada muy estrechamente con el marco jurídico en ese aspecto manifestó también de que estaba todo se hacía a requerimiento de las autoridades provinciales justamente el diputado Juan Ameri me preguntaba de Salta me preguntaba si podía transmitirle al señor ministro si la frontera con Bolivia había tenido alguna participación dentro de ese marco jurídico ha permitido recorrer la frontera o contemplar o llegar la frontera de esto por un lado yo creo que esto genera un hecho muy importante porque pone en un principio a la defensa como siempre lo hemos dicho como un bien público o sea que es una política pública la que se está realizando por el otro lado hay una definición que es un poco más antigua que en cuanto a la defensa está relacionada con no es un tema militar sino que tiene actividades militares esto creo que también lleva a pensar de que todo es una política pública está referida profundamente al accionar de las fuerzas armadas y en este en este en este accionar lo que es marco jurídico este escenario marco jurídico de desplazamiento territorial que es las políticas públicas creo que es muy importante tener en cuenta lo que se manifestó en algunos momentos en que tenemos que trabajar sobre una política de estado las fuerzas de la defensa nacional por lo que nos lleva a pensar de que defensa sociedad de los ciudadanos y derecho es algo que va de la mano y que hay que analizarlo discutirlo y profundizarlo para que podamos de esa forma profundizar algo que es muy importante es el federalismo no una cuestión no como una cuestión coyuntural como se está haciendo ahora no como una cuestión permanente en cuanto a todas las políticas públicas que se pudieran generar o realizar a lo largo de todas las de todos los ministros para finalizar creo que es muy importante la transversalidad es importante trabajar con los distintos ministerios y distintas áreas del gobierno porque esto hace poder generar mejores y más eficientes programas de las provincias y del gobierno muchas gracias señor diputado terminó diputado muchas gracias le voy a dar la palabra al diputado danilo flores gracias presidente buenas tardes para todos y todas la verdad es que ministro primero felicitar por su informe ha sido muy muy claro y visito y mi pregunta específicamente va señalada a cómo está evaluando al día de la fecha la respuesta del complejo militar industrial frente a los requerimientos del ministerio sea el caso de la producción de barbijos alcoolengel etcétera y cómo se puede hacer para que esos insumos que son tan demandantes y requeridos hoy por hoy por nuestra sociedad se puedan también llegar hacia el interior profundo el interior del interior de nuestra provincia a nuestro hospital el interior dado que lo están requiriendo y dado que es son elementos principales y fundamentales y están la sociedad misma está susceptible con todo este tema y la verdad que a veces en esos lugares cuesta llegar de esos insumos entonces quería preguntar específicamente si el ejército de alguna forma por medio de su ministerio puede hacer llegar estos insumos a estos lugares y también reconocer las acciones que está llevando el ejército de mi provincia dado que está colaborando permanentemente con con las distintas fuerzas vivas de la provincia y eso también es bueno recalcarlo en estos tiempos nada más muchas gracias muchas gracias señor diputado le voy a dar la palabra al diputado Luis Contigiani gracias presidente un saludo especial al ministro Agustín Rossi al presidente de la cámara de diputados de la nación y al personal militar que nos está escuchando y a los demás colegas diputados y diputadas yo estoy convencido que una política de defensa nacional en estas circunstancias de cierta gravedad en el orden nacional humanitario casi que es un deber que las fuerzas armadas del país ocupen un rol en el marco de las leyes democráticas en el marco de lo que requiere la situación del país yo agradezco el informe detallado que ha dado el ministro y quiero reconocer además el esfuerzo que está haciendo el personal militar lo he visto en la ciudad de Rosario donde me encuentro cumpliendo la cuarentena en los lugares más humildes repartiendo alimentos secos y dando una imagen de proximidad de cercanía muy importante como una forma también concreta objetiva de recuperar un rol de las fuerzas armadas en lo territorial en lo que es la política de la defensa de compromiso social con la defensa más en estas en estas circunstancias especiales lo que sí quiero poner de relieve dos aspectos uno el tema presupuestario preguntarle al ministro qué es lo que está necesitando desde el punto de vista del presupuesto para fortalecer aceitar estos mecanismos de cercanía de defensa humanitaria en todo el territorio del país nosotros hemos votado a finales del año pasado una ampliación presupuestaria para acompañar este proceso en el ministerio de defensa cómo está esa situación cómo está el complejo industrial militar en este momento yo soy de los que creo que no hay ninguna posibilidad de desarrollo de un país si no juega un rol protagónico importante en complejo industrial militar en todos los aspectos desde los más específicos hasta los más estratégicos y finalmente quisiera preguntarles cómo están preparándose para el presente pero también para el futuro frente a los nuevos escenarios pandémicos que da la impresión que vinieron para quedarse que son más recurrentes que afectan a los estados nacionales que afectan a las sociedades globalmente que estamos pensando de ese complejo científico militar a futuro no solo en el presente pero cómo nos vamos a preparar para responder a estos nuevos desafíos humanitarios que incluyen la defensa que incluyen al estado nacional finalmente un saludo un abrazo al esfuerzo y reconocer el esfuerzo que está haciendo el ministro y especialmente su equipo y el personal militar muchas gracias gracias diputado le voy a dar la palabra a la diputada Dolores Martínez buenas tardes primero quería celebrar esta reunión de la comisión de manera virtual que nos permite garantizar el trabajo parlamentario con lo cual estamos realizando una acción muy importante para avanzar en la contención y en la lucha en esta pandemia en el marco democrático que tiene la Argentina con el funcionamiento de sus poderes felicitar al equipo técnico de la Cámara de Diputados a través suyo señor presidente de la Cámara también por supuesto agradecerle ministro usted sabe por su trayectoria en esta Cámara de Diputados de la Nación sabe de la importancia que es para nosotros como cuerpo la rendición de cuentas por parte de los ministros de gobierno quiero antes de pasar a las preguntas que hemos preparado para usted celebrar lo que mencionó no quiero dejar pasar por alto que usted mencionó que el ministerio ha creado una unidad de transparencia para promover estándares respecto a la cuestión de las compras de las contrataciones me parece que es algo para destacar vamos a seguir de cerca los resultados que tenga esa unidad y esperamos que pueda ir publicando esa información de manera activa y en datos sencillos de lectura para toda la ciudadanía las preguntas están relacionadas en primer lugar ministro usted fue describiendo cuáles son las acciones que viene realizando el ministerio habló de la distribución de alimentos habló de la infraestructura sanitaria las operaciones aéreas habló también del rol del servicio meteorológico me interesaba si usted podía en todo caso hacer alguna mención sobre las políticas que tiene prevista a futuro en el marco de esta pandemia si bien usted ha tratado de ser lo más minucioso posible teniendo en cuenta el tiempo sobre este accionar la pregunta que le hacemos es si se prevén otras acciones concretas ampliar estas que ya están o nuevas acciones por otro lado también consultarle ministro respecto a si el ministerio tiene un criterio de prioridades para atender a los requerimientos formulados no nos quedó muy claro en ese sentido si los requerimientos al ministerio le llegan a través del comité de la crisis a través del comité de coordinación que se ha establecido por el decreto 260 o si esos requerimientos usted los va recibiendo en función de lo que le solicitan los distintos ministerios ya sea el ministerio de desarrollo social respecto al tema alimentos ya sea la cancillería como usted mencionó respecto al tema de los vuelos para nosotros es muy importante que usted nos diga cuál es ese criterio en la coordinación con el poder ejecutivo y con esta unidad del comité de crisis para poder también saber qué evaluación hace usted respecto a estas acciones que está llevando adelante su cartera por otro lado la última pregunta que le quería hacer usted sabe que hay estudios académicos que han elaborado la hipótesis que indica que el rol de las mujeres en las fuerzas armadas se vuelve cada vez más preponderante cuando el accionar de las fuerzas no es bélico sino más bien para la contención y la colaboración del mantenimiento de la paz social en ese sentido le pregunto ministro cuántas mujeres están asignadas a la tarea de las fuerzas argentinas si prevé un mayor rol de las mujeres en las acciones dentro del marco de esta pandemia y además si el ministerio de defensa está articulando este rol de las mujeres dentro de las fuerzas armadas para justamente poder fortalecer sus acciones en términos de políticas del cuidado muchas gracias gracias señora diputada voy a dar la palabra a la última intervención de los diputados dándole la palabra al vicepresidente primero de la comisión al diputado Germán Martínez para posteriormente darle la intervención al señor ministro de defensa diputado Martínez tiene la palabra gracias señor presidente solamente un agradecimiento en su persona presidente a toda la tarea que han realizado los diputados y las diputadas de distintos bloques que integran este cuerpo no solamente la previa porque sabemos que por los whatsapp y por distintos métodos de comunicación interna que estamos teniendo en este tiempo se pudo trabajar profundamente en la elaboración de las preguntas que recientemente las 10 personas que hicieron uso de la palabra pudieron plantearle al señor ministro así que felicitaciones señor presidente por la tarea que realizó hasta este momento además del agradecimiento a las autoridades de la cámara en nombre de nuestro presidente Sergio Massa y de todo el personal técnico que ha realizado esta teleconferencia valorar profundamente la la tarea y el trabajo que está realizando nuestro ministro de defensa la cúpula de la fuerza armada recientemente designadas y que han arrancado su tarea nada más y nada menos con este enorme desafío que tenemos como nación y en ese sentido quiero valorar la exposición en dos características que habitualmente no suelen venir juntas porque por un lado una exposición integral que nos mostró la totalidad de las tareas que se están realizando pero por otro lado también una exposición que tuvo los caracteres pormenorizados que requiere el tiempo que estamos viviendo así que felicitaciones al ministro Rossi y a todo el equipo que lo está acompañando quiero valorar también eso que hayamos podido en el día de hoy integrar también a los equipos de trabajo del ministerio tanto de las fuerzas armadas como los funcionarios políticos que realizan esta tarea bueno señor presidente usted sabe perfectamente que este año nosotros ni siquiera tuvimos reunión constitutiva sino que hemos constituido la comisión a partir de una resolución del presidente Sergio Massa y usted yo y todos los que somos integrantes de la mesa directiva hemos sido designados por otra resolución del presidente Massa así que ni siquiera pudimos en algún lugar fijar el criterio los objetivos que tienen que ver con la tarea que estamos realizando en esta comisión y yo quiero recordar una frase de nuestro presidente Alberto Fernández cuando el 10 de diciembre del año pasado dijo como comandante en jefe quiero decirles con claridad a nuestras fuerzas armadas tenemos una enorme oportunidad para mirar al futuro y hacer de la política de defensa una verdadera política de estado con un consenso amplio de las fuerzas políticas y un fuerte compromiso con nuestra constitución nacional yo creo señor presidente señor ministro que hoy hemos dado un paso importante en este sentido en constituir en el ámbito de la comisión de defensa un espacio de debate profundo de búsqueda de consenso que nos permita seguir dialogando porque nosotros como diputados lo mismo pasará en el senado de la nación tenemos que hacer nuestro aporte pero necesitamos de una interacción permanente en este caso con el ministerio de defensa para poder alumbrar las mejores políticas que nuestro país necesita para salir adelante cierro solamente invitando a que esta reunión que hoy tuvimos señor presidente la podamos transformar en una rutina que permita que funcionarios de distintas áreas que tienen que ver con el ministerio de defensa nos puedan ir acompañando y valorar el trabajo en el tiempo porque si hoy hablamos de los puentes aéreos que se ha realizado del ministerio de defensa con el caso de Perú o con distintos destinos nacionales también es porque en algún momento hubo un plan de modernización de los hércules que hoy lo tenemos obviamente en marcha y profundizado que en algún momento hoy estamos hablando del sistema sanidad militar integrado a la red de hospitales públicos de la argentina es porque ya hace varios años se viene trabajando con un concepto de red si hoy hablamos de tantas tareas de las fuerzas armadas tiene que ver con que otro han caminado antes así que a nosotros nos toca desde la cámara de diputados caminar en este tiempo y ojalá que lo podamos hacer coordinadamente con el ministro de defensa Agustín Rossi y con cada uno de sus colaboradores así que muchísimas gracias y felicitaciones gracias diputado gran parte del mérito lo tiene usted le voy a dar la palabra al señor ministro de defensa a los efectos de que conteste las preguntas y de un cierre señor ministro tiene usted la palabra bueno muchísimas gracias presidente muy amable muchísimas gracias a todos los diputados por las preguntas que me realizaron espero poder responderlas adecuadamente y si alguna cosa falta bueno buscaré la forma de seguir completando la antes de esto quiero decirles dos cosas mi reconocimiento a los jefes de las fuerzas armadas porque ellos fueron designados mediados del mes de febrero 20 de febrero o sea que no terminaron de asumir y tuvieron que hacerse cargo y disponer de la totalidad de su conducción detrás de esta pandemia y la verdad que he sentido un acompañamiento permanente de los jefes de la fuerza y de la totalidad del personal militar algunas de las acciones que ustedes ven ni siquiera son directivas del ministerio son iniciativas del propio personal militar si un día de la mañana yo me levanté y veí que en San Carlos de Bariloche el personal militar estaba estaba repartiendo como dije anteriormente chocolate caliente o café caliente para los jubilados que estaban haciendo la cola y eso no había sido directiva de nadie surgió del propio personal militar y eso es claramente valioso pero también mi reconocimiento a los jefes y obviamente a todo el equipo que me acompaña bueno el diputado diputado sef que como decía compartimos la cámara de diputados y también dos años en mi parla sur me hablaba de la política de estado desde la defensa nacional lo comparto lo digo me parece que durante muchísimos años en la argentina no hubo espacio como para discutir una política de estado de política de defensa creo que hay ahora una enorme oportunidad y yo voy a poner mis esfuerzos en ese sentido creo además en términos conceptuales que una política de defensa hace la autoestima de los pueblos cuando un pueblo se siente identificado se siente defendido se siente fortalecido creo que además hay que llevar adelante y cruzar dos vectores el vector de tener una política de defensa con un instrumento militar equipado y al mismo tiempo el desarrollo de la industria para la defensa todos los países del mundo que han tenido políticas industriales importantes tienen en la industria de defensa un desarrollo estratégico y me parece que ese es el camino que tenemos que ir y el cual tenemos que transitar al menos es es mi mirada hay varias preguntas que se repiten pero que el primero que la hizo fue el diputado que tiene que ver con las partidas adicionales al ministerio de defensa se nos entregó una partida de 583 millones de pesos al principio a fines de marzo que fueron distribuidas de la siguiente manera 371 millones para el Estado Mayor General del Ejército 122 para la Armada y 90 para la Fuerza Aérea obviamente que es un refuerzo que no alcanza lo que estamos haciendo ahora con el personal del presupuesto del área de presupuesto del Ministerio de Defensa y con las áreas de presupuesto de cada una de las fuerzas es reorientar el presupuesto de la jurisdicción incluyendo el COVID ya no solamente como refuerzo sino las tareas que hacemos como el COVID como la tarea principal porque está claro que gran parte de lo que significa el despliegue operativo va a estar puesto alrededor del COVID entonces estamos buscando fundamentalmente hacer un nuevo una nueva formulación presupuestaria para así hacer el requerimiento a la Jefatura de Gabinete la verdad que por lo que he charlado con el Presidente de la Nación con el Jefe de Gabinete no creo que vayamos a tener ningún tipo de problema en ese sentido quiero decir también que como ustedes saben inicia adicional de 5.000 pesos que se ha dado para el mes de marzo creo o el mes de abril para las fuerzas de seguridad también están incluidas las fuerzas armadas y esa es una inversión de 400 millones de pesos que es para todo el personal de las fuerzas armadas en función de todas estas actividades que vienen realizando en términos de la pandemia me preguntó el diputado Azef por qué no no hablé con el ministro o ministra de defensa de Bolivia la verdad que lo que yo no puedo hacer es ir por encima de la cancillería y del país el país tiene suspendidas las relaciones diplomáticas con Bolivia no tenemos representación no tenemos embajador designado así que por eso simplemente no lo hice con el resto de los países si tenemos relaciones absolutamente normales de hecho si lo que hicimos es de alguna manera diplomacia militar porque y esto también para un diputado que me preguntaba sobre las fronteras en Salta ustedes saben que en Salta hay una localidad que se llama Los Toldos que de la única manera de llegar es ir por Bolivia y la verdad que con este tema del cierre de las fronteras no teníamos posibilidad de ir por Bolivia porque estaba trabada todo lo que significaba la relación con Bolivia y se destrabó a partir de una vinculación entre el jefe del ejército argentino el general de Brigadas Agustín Cejas con su par boliviano y pudimos destrabar esa situación para poder abastecer al pueblo de Bolivia después me parece que hay un inconveniente climático pero desde el punto de vista del abastecimiento eso está claramente permitido y la gestión que lo destrabó fue una gestión de estas características que decía que hablaba recién y bueno hay varias preguntas sobre el almirante Irizar nosotros entendemos la situación de Tierra del Fuego claramente la seguimos muy día a día estoy en un diálogo permanente con el gobernador de la provincia con otros dirigentes del lugar en general yo una vez por semana una vez cada 10 días me comunico vía teleconferencia con los comandantes de emergencia y en Tierra del Fuego tenemos un comandante de emergencia que es un personal de la Armada Argentina la Armada Argentina está haciendo una cantidad de tareas y esta posibilidad que planteaba y creo que la diputada Caparrós también del aislamiento claramente que la tenemos incorporada como hipótesis como hipótesis y tenemos una cantidad de medios específicos a disposición que después los voy a leer pero quiero comentar lo del Irizar el Irizar tiene fama de buque hospital porque fue buque hospital durante la guerra de Malvinas entonces en realidad hay toda una mirada sobre bueno por qué en estas circunstancias no colocamos al Irizar como buque hospital tiene una capacidad de 177 camas blandas es una capacidad interesante todos ustedes lo han dicho no se puede llevar poner en el Irizar ni camas blandas ni otra cosa que no sea camas blandas es decir ciudadanos argentinos que no estuviesen que estuviesen enfermos por otra patología que no estuviesen infectados ni que tengan que cumplir el aislamiento por el COVID son camarotes camarotes triple el Irizar es un barco que su su movimiento es un movimiento considerable digamos tiene para moverlo se necesitan 120 120 personas es un costo importante también el día de navegación aproximadamente 700 mil pesos por día y 300 mil pesos por día de puerto en Ushuaia digamos y lo que ustedes también marcaron algunos marcaron es el primero de agosto el Irizar tiene que estar disponible para iniciar el realizamiento de la campaña en plazo entonces con esas con esas advertencias y diciendo que son solamente camas blandas la Armada Argentina ya con ya dispuso una mayor cantidad de camas blandas para el gobierno de Tierra del Fuego nosotros si es necesario si no hay ninguna otra opción lo consideraremos y estaremos y estaremos a disposición ahora me parece que que habría que también y en eso lo invitamos a todos a ver otras posibilidades porque la verdad es que lo que no puedo dejar de hacer es la campaña antártica puedo dejar de hacer muchas cosas pero no una campaña antártica porque se trata también de traer a los argentinos que van a están pasando el invierno allá y el margen de acá el primero de agosto es un margen de tiempo bastante bastante angosto pero en el caso de que fuese necesario de que el ministerio de salud de la nación así lo difusiese y que el presidente de la nación así lo indicase estamos haciendo la preparación y el alizamiento para que fuese así en términos generales diría que tendría que ser una opción de última instancia digamos no de primera instancia y esto es lo que quería decir sobre la cuestión del almirante del almirante y dice el diputado fernández querido compañero me preguntó sobre la articulación con las fuerzas de con las fuerzas de seguridad lo que nosotros hacemos con las fuerzas de seguridad lo que está previsto en la ley de seguridad interior es apoyo logístico o que que podamos hacer hemos hecho algo de patrullaje aéreo en el AMBA con dos con helicópteros de la fuerza aérea y de la del ejército argentino para verificar el cumplimiento de la para verificar el cumplimiento de la cuarentena lo que hacemos es patrullaje que después se informa el resultado de ese patrullaje a la fuerza a la fuerza de seguridad y también hicimos algo que también me parece que responde una pregunta de un de otro diputado Daives en la frontera con Bolivia también hicimos algo de patrullaje aéreo y la frontera y algo también con drones en la frontera con en Formosa no hemos tenido otro requerimiento de la fuerza de no hemos tenido otro requerimiento de la fuerza de seguridad la verdad que en algún momento alguien planteó la posibilidad de se discutió se debatió la posibilidad del estado de sitio yo no soy partidario no estoy en absoluto de acuerdo con el estado de sitio las tareas que están haciendo las fuerzas de seguridad son tareas que no denotan que le falte personal y las fuerzas armadas estamos trabajando como trabajan la mayoría de las fuerzas armadas del mundo invito también a los diputados para ver también cómo están funcionando en España en Francia y más o menos funcionan de la misma manera que venimos funcionando nosotros acá con los mismos requisitos y la misma estructura legal con la cual estamos funcionando acá tareas conjuntas de esta epidemia con otros países dimos el primer paso la iniciativa fue nuestra yo llamé personalmente a los ministros de defensa de los otros países todos ven que la estrategia de los países es cerrarse hacia adentro a mí me parece que de todas maneras hay que mantener un tipo de diálogo y una vinculación yo ya había hecho una primera ronda con ellos con todos los ministros con los cuales hablé en el momento que asumí como ministro de defensa y ahora volví a retomarlo y quedamos en este mecanismo de diálogo que seguramente de allí podrán surgir algunas tareas de manera conjunta si es que surgen de todas maneras a mí lo que me parecía importante era seguir estableciendo el diálogo en esta circunstancia y tener las experiencias que cada uno está llevando adelante para ver de mejorar la situación la diputada Romina del Pla me preguntaba sobre la fábrica militar de azul y es cierto que yo me comprometí y sigo comprometido con la apertura de la fábrica militar de azul estamos viendo cuál es el destino y para qué en qué condiciones y hacia dónde tenemos que orientar el trabajo de la fábrica hay distintas opciones la he charlado también con el gobierno de la provincia de Buenos Aires pero sin ninguna duda que mi objetivo es que la fábrica militar de azul se abra esa fábrica militar está ubicada en un lugar estratégico está alejada como 30 kilómetros de la localidad a mí me parece que lo que hay que encontrarle realmente es cuál es el destino de lo que allí estamos produciendo obviamente que lo primero que tenemos que hacer es una auditoría técnica de cuáles son las cosas que quedaron en pie y en qué cómo quedaron las instalaciones de esa fábrica militar que hace casi cuatro años que está absolutamente cerrada y nosotros vemos el deterioro o imaginamos el deterioro que allí debe terminar espero que en los próximos días ya tenga pueda designar el director de la fábrica y allí mi primera consigna es que se haga una auditoría técnica fundamentalmente con el INTI y con alguien que tenga alguna capacitación en explosivos en fabricación de explosivos para que nos digan bueno qué es lo que realmente está en condiciones y hacia dónde podemos orientar la fabricación de el funcionamiento de esa fábrica de esa fábrica militar comparto con la diputada del plan la preocupación por los archivos en mi anterior gestión creo que se hizo de los descubrimientos más importantes desde el punto de vista documental que fueron las 280 actas secretas de la dictadura durante los 7 años de dictadura entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre del 83 como recuerdo que se las entregue a varias universidades y a varias a varios casi a traducir ya de los organismos de derechos humanos pero era un documento que hasta ese momento no existía porque en realidad es la descripción de los temas que trataron los jefes militares de la junta militar que eran los jefes más el presidente de la nación durante esos 7 durante esos 7 años es un documento importante que además quiero decirlo que en ese momento me lo entregó o me informó de la existencia de esa documentación sin saber bien de qué se trataba el que era en ese momento el jefe de la fuerza aérea el brigadier el brigadier de callejo no descarto que puedan existir otro tipo de archivos y siempre está en mi preocupación y en mi y a mi ocupación lo que se aprobó de los ejercicios de las operaciones de los ejercicios militares era el mensaje del gobierno del gobierno anterior decidí no hacer ningún tipo de modificación al mensaje sino que me iba a complicar muchísimo más los pocos ejercicios que se podían hacer durante este año claramente que con el COVID-19 no se va a hacer ningún tipo de ejercicio pero sí le adelanto el criterio porque he mandado ya o estoy a punto de mandar el mensaje para los años siguientes para el año siguiente el criterio es en general privilegiar los ejercicios militares con países de la región con países del Mercosur o de la ex Unasur o de los países limítrofes en segundo lugar en algunos casos que sean multilaterales no solamente que sea con un solo país y el tercer elemento que no tengan involucrada ninguna cuestión de seguridad interior lo que siempre aparece como las nuevas amenazas y ese tipo de cuestiones porque no es área de la defensa según las leyes argentinas estamos cuidando la diputada Stigman me preguntaba sobre las instalaciones y la desinfección de los vehículos claramente que están descritos dentro de la totalidad de lo que privilegiamos el cuidado del personal militar en todos los aspectos la desinfección de vehículos y las instalaciones lo tenemos muy presente hemos hecho una convocatoria a los retirados fundamentalmente estamos especialmente interesados en los retirados de la salud militar la forma de contrataciones según el artículo 62 podrán existir de otras tareas tareas logísticas que quizás sea alguno que tenga alguna especialización pero pero sí hemos hecho esta convocatoria y se está llevando se está llevando adelante vuelvo a decir lo que estamos pensando fundamentalmente es en el personal de salud y alguna otra tarea específica más como puede ser el desarrollo de la capacidad logística la diputada Caparrós me preguntaba sobre el aislamiento de tierra al fuego y hablaba obviamente de la vía de la vía marítima ya hablé sobre el rompehielos el rompehielos almirante pero lo quiero decir que a disposición de todo lo que es el comando de operaciones el cooperal del Estado Mayor Conjunto la Armada Argentina puso el transporte ARA Canal de Vigle el multipropósito Ciudades Árate el multipropósito Ciudad Rosario el aviso ARA Puerto Argentino que son buques que están a disposición de todo lo que significa la operación de este COVID-19 y obviamente los aviones de la Fuerza Aérea Argentina para cualquier circunstancia de esa característica pero vuelvo a decir tenemos una mirada muy certera sobre muy precisa con todo lo que significa con todo lo que significa la situación de la situación de la isla me olvidaba decirle la semana pasada en un vuelo de Hércules y en un vuelo de Fokker llevamos jueguinos a solicitud del gobernador de la provincia de Tierra del Fuego jueguinos que estaban en la ciudad de Buenos Aires hace bastante tiempo los llevamos de vuelta de vuelta a la isla de vuelta a la isla cumpliendo esta cosa de suplantar el aislamiento en este en este sentido ¿no? gracias también por el reconocimiento bueno a todos los diputados ¿no? por el reconocimiento la diputada Caparrosa la diputada Zapaca a todos por el reconocimiento no solamente no a mí sino al rol que están llevando adelante las fuerzas las fuerzas armadas tengo en cuenta diputada Zapaglo de Pulmarí la verdad que que le he solicitado la renuncia a los directores designados por el gobierno anterior todavía no la han presentado aprovecho también esta posibilidad para decirle que me parece lógico que la presenten digamos ¿no? porque la política de nuestro gobierno es distinta a la política del gobierno anterior son cargos políticos corresponde que lo define el nuevo gobierno todavía no lo han hecho pero tengo pero estoy trabajando alrededor de la transferencia es lo importante que es Pulmarí y el esfuerzo que hace el gobierno de la provincia del gobierno de la provincia de Neuquén el personal médico como dije recién que estábamos convocando al personal retirado es uno de los instrumentos críticos no podría comprometerme que podríamos desviar personal de donde tenemos donde esperamos el mayor efecto de la pandemia que es como dije recién el 70% de los infectados son en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA de poder trasladar personal médico desde aquí hacia la zona sur de la Argentina siempre es una posibilidad tengo en cuenta la reflexión y así lo vamos a tener lo vamos a tener en cuenta pero también hago referencia a esto que acabo de decir ¿no? Diputado Ayciega comparto absolutamente la posibilidad de que las Fuerzas Armadas tengan tarifas diferenciales en los servicios en muchos regimientos el 50% del presupuesto se nos va en servicios en pago de a veces la cooperativa eléctrica o el servicio de agua o el servicio u otro tipo de otro tipo de servicios los servicios que en general prestan a la comunidad las Fuerzas Armadas obviamente son servicios que nadie que no se cobran pero la verdad que sería de una enorme utilidad para el funcionamiento de la Fuerza Armada que pudiese existir una ley marco en ese sentido ¿no? porque por cierto si no es todo negociación o del ministerio con una cooperativa con una empresa distribuidora de luz con un municipio para ver si nos pueden bajar las tasas y demás y en realidad nos complica demasiado digo más muchísimas veces los requimientos pagan tarde porque no se le no desde el ministerio no tenemos los recursos necesarios en ese momento para enviar la cuota necesaria para que puedan pagar así que encima de la luz termina siendo muchísimo más caro ¿no? la situación que el otro día estuvo estuve charlando con el gobernador de Neuquén y te comenté una situación en Zapala creo que era específicamente que la verdad que a veces nos hace muy difícil o sea que si pudiese existir una norma que facilite o que le genere tarifas diferenciales a los establecimientos de las fuerzas armadas a las unidades militares la verdad que sería muy bienvenido digamos ¿no? para eficientar el recurso que tienen las fuerzas armadas estamos trabajando en los ascensos se demoraron por una simple razón quería es cierto que muchos ascensos del personal inferior estaban ya sobre fin del año pasado yo quería que lo vean los nuevos jefes de la fuerza ya lo vieron ya están autorizados y está siguiendo su circuito administrativo muchos ya muchos ya salieron pero van a salir claramente sin ningún tipo de problema el tema del disciplinamiento bueno ahí hay todo un debate que yo sé que a veces que a veces pareciese que una alternativa de darle más poder a un jefe de una unidad militar para aplicar algún tipo de sanción y demás puede resultar más beneficioso para el funcionamiento de la totalidad de la unidad pero también es cierto que cuando se reformaron las normas y el código de justicia militar y los mecanismos disciplinarios siempre se pensó en evitar el abuso de ese poder discrecional que a veces se puede llegar a sostener entonces siempre uno trata de estar ahí en un equilibrio en un equilibrio en este caso claramente los jefes militares saben que hay determinadas cuestiones que para nosotros son insustituibles y que para ellos también digamos que no admiten ningún tipo de contemplaciones en cuanto a la decisión y en el marco de la decisión a veces hay que esperar una instrucción a veces se lo pone a disponibilidad para después finalmente sancionarlo por más que la situación sea una situación grave pero bueno siempre es un tema de debate digamos y yo lo entiendo porque a veces uno cree que tomando la decisión más rápida sobre todo cuando es un hecho que es evidentemente hay que aplicar una sanción uno termina mejorando no siempre no siempre suele ser así así que por ahora lo tenemos en cuenta y lo analizamos bueno de tierra del fuego ya me parece que hablé que ya contesté la situación el diputado Daives me preguntaba sobre las fronteras con Bolivia con Bolivia y la fuerza de seguridad en Salta bueno también lo contesté anteriormente producción de barbijos y alcohol en gel la realidad es que la producción nuestra no es una producción para competir a escala comercial la producción nuestra es una son el laboratorio del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas está destinado fundamentalmente y armado para abastecer a las fuerzas en este caso del alcohol en gel le hemos entregado al PAMI hace dos semanas atrás 800 botellas de medio litro de alcohol en gel para que el PAMI la distribuya en el caso de barbijos también estamos haciendo el barbijo simple no el barbijo quirúrgico sino que es el barbijo más simple y lo estamos lo estamos utilizando y de hecho no nos alcanza para el propio personal militar porque estamos llamando a una licitación para comprar barbijo nosotros para que sea protección del propio personal militar quiero decir para poder lo que hicieron no solamente es el justo no solamente estamos trabajando en en la sostenería militar sino que en distintos lugares de hecho en Bahía Blanca también la Armada Argentina está fabricando barbijos pero también en Tucumán y en otros lugares está puesto el ejército trabajando con los barbijos pero puedo decir son escalas reducidas de hecho en el caso de barbijos nosotros vamos a tener que salir a comprar barbijos para el personal para el personal militar Luis Contegiani me preguntaba sobre la cuestión presupuestaria sobre el tema del entendí que era sobre el tema del FONDEF y sobre el tema de la preparación hacia el futuro o el desarrollo del complejo científico militar no tengo más que más que coincidir del presupuesto hablé estamos tratando de estabilizarlo con esta situación de la con esta situación de del 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 COVID el FONDEF que fue aprobado sobre el final de mi gestión en la Cámara de Diputados en las últimas de las sesiones tiene media sanción está en consideración del Senado siempre esperábamos a tener el presupuesto saben ustedes que todavía el gobierno no tiene presupuesto por decisión propia porque el gobierno pensó que primero tenía que renegociar la deuda para tener presupuesto estamos trabajando con el presupuesto 2019 del gobierno anterior que fue aprobado en el 2018 así que estamos esperando que se que se que tener un horizonte establecido de lo que significa el desarrollo presupuestario durante este año para insistir con el FONDEF yo sigo pensando que es una alternativa más que válida digo más que es independientemente del monto que allí se termine incorporando lo que necesitan las Fuerzas Armadas para tener un tratamiento en el tiempo es un horizonte de tiempo de tener ingresos que los va a tener durante todos los años entonces me parece que eso es absolutamente necesario tenerlo en cuenta tenerlo en cuenta y obviamente que lo voy a seguir impulsando como lo impulsé como diputado como ministro yo creo que cuando se cruzan esas matrices que decía anteriormente equipamiento de la fuerza industria industria de la defensa desarrollo científico y tecnológico cuando se cruzan esos vectores la resultante es claramente positiva y sin ninguna duda allí tenemos que pensarnos digo algunas cosas esta esta pandemia nos tiene que dejar nos tiene que dejar claro tenemos una fábrica importante de 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 respiradores y podríamos hacer el sector privado que la está fabricando y que que está abasteciendo a la a la Argentina pero podríamos teniendo un desarrollo industrial poder abarcar diferentes aspectos un defensor del desarrollo industrial y dentro de eso de la industria para la defensa la diputada Martínez me preguntaba el criterio de prioridades vuelvo a decir no define no define el ministerio de defensa solamente aconseja en todo caso si me dicen tiene que volar a Cusco lo que digo es miren el aterrizaje en Cusco es complejo para un avión como el Hércules porque el techo de nubes es un techo que está abajo y entonces me complejiza prefiero ir a Lima prefiero ir a Requipa pero los que me terminan decidiendo a dónde tenemos que ir son los ministerios los ministerios los ministerios respectivos lo mismo en el caso de desarrollo social entiendo que cuando un intendente de la provincia de Buenos Aires o el gobernador de la provincia de Buenos Aires le dice al ministro de desarrollo social necesitamos fortalecer en tal lugar pueden ir las fuerzas armadas bueno esto es lo que nosotros terminamos decidiendo y después vemos con qué capacidades podemos ir y de qué manera se pueden hacer mejor las cosas pero no decido ir yo a la matanza o ir nosotros a Quilmes sino que vamos en función del requerimiento en las provincias del interior al requerimiento del gobierno provincial y al requerimiento del intendente y obviamente siempre en consulta con la conducción política del ministerio que somos nosotros y con la y obviamente con las capacidades que tengan que tengan la fuerza digamos en cada uno de esos lugares comparto absolutamente sobre el rol de la mujer en las fuerzas armadas lo digo desde hace muchísimo tiempo el gran cambio cultural que han tenido las fuerzas armadas en democracia ha sido la incorporación de las mujeres estamos prestándole muchísima atención a todo lo que significa a todo lo que significa el rol de la mujer en los cuerpos de comando usted sabe que el proceso de incorporación a la fuerza fue primero las mujeres incorporaron los cuerpos de profesionales abogadas médicas enfermeras recién últimamente se abrieron las posibilidades de los cuerpos de comando tenemos distintas proporciones en el ejército creo que el 12 el 13% bajó desde el 2013 el 2015 cuando yo estuve en la fuerza aérea y en la armada argentina en general proporciones un poco más altas 17, 18 o 19% más mujeres en el cuadro de suboficiales que en el cuadro de oficiales las aspirantes los aspirantes por ejemplo en la armada argentina casi el 50% son mujeres suboficiales en oficiales cambia cambia un poco pero pero la realidad es que estamos es que estamos muy preocupados muy preocupados y ocupados en ese tema tenemos una dirección de una dirección de género en el en el ministerio tenemos una mesa de género hicimos un hermoso acto este 8 de marzo antes de meternos del todo con la cuestión COVID fueron días anteriores hicimos un hermoso un hermoso acto y armamos por primera vez una banda en realidad no es una banda sino que es una orquesta integrada integrada por el 100% por mujeres militares casi 93 94 mujeres militares de toda la fuerza y fueron las que actuaron ese día teníamos previsto un concierto en el CSK bueno hasta por ahora mientras esté el COVID suspendido tenemos una una línea una atención especial en el caso de violencia de género por esta cuestión del COVID con tres teléfonos del ejército de la armada y de la fuerza aérea que están disponibles para todo el personal para todo para todo el personal militar y obviamente también para todas aquellas mujeres que estén en pareja con un personal militar y que estén siguiendo la cuarentena en todo caso estamos trabajando fuertemente con ese en ese sentido y me parece que me quedó bueno Germán nada más agradecerle agradecerle las palabras ah bueno y las políticas a futuro de la pandemia tenemos una hipótesis esa esa hipótesis está está muy puesta en cómo cómo evoluciona cómo evoluciona la cantidad de casos en la Argentina esa hipótesis incluye desplazamiento de personal de aquellos personal militar que pudiese hoy estar en una zona en donde hay hay menos casos y hay menos circulación del virus y que se necesite y que se necesite por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires o en Rosario y estamos tenemos preparado el lugar de alojamiento de ese personal y el desplazamiento y el desplazamiento en el caso de que sea en el caso de que sea necesario pero lo estamos mirando desde ese punto de vista de lo que significa la circulación del virus donde se está donde se está dando bueno me parece que que he correspondido a todos muchísimas gracias al presidente muchísimas gracias vicepresidente de la comisión diputado Germán Martínez muchísimas gracias a todos los diputados que se estuvieron participando y al presidente de la cámara que me dio esta posibilidad gracias ministro la totalidad de la documentación está a disposición de ustedes y así la y así la necesitan cuando cuando la necesiten no hay ningún tipo de problema les dije en un momento que que todos los días a las 9 de la mañana nos reunimos aquí en este mismo lugar con el con los jefes de las fuerzas y los jefes y el resto de los funcionarios del ministerio si algún diputado quiere participar de alguna de esas reuniones si usted presidente de la comisión quiere participar está invitado a hacerlo cuando cuando quiera con reuniones de trabajo a veces duran 15 minutos a veces duran 45 50 minutos a veces discutimos temas que son estratégicos y a veces discutimos temas que son culturales como todo mecanismo de esas características si quieren participar en alguna de las operaciones de despliegue que están haciendo las fuerzas armadas solamente tienen que comunicármelo y habrá un personal del ministerio si no puedo yo ir a algún funcionario del ministerio acompañarlos en el despliegue que se está realizando o simplemente un personal militar que esté allí estará a disposición de ustedes para responder cada una de las preguntas que ustedes tengan o cada una de las inquietudes así que nada más muchas gracias muchas gracias señor ministro muchas gracias señor ministro quedamos en inclusión igualmente bueno muchas gracias a ustedes adiós estamos por terminada la reunión informativa de la comisión de defensa y quedamos a disposición de los diputados para trasladar inquietudes al ministro o igualmente al ministro hacia cualquiera de los diputados muchas gracias a todos la comisión de defensa de los diputados y el saludo y el saludo que se va a la comisión de defensa